Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz correspondiente al mes de junio, que comienza con un minuto de silencio. Gracias. 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 Iniciamos el orden del día de esta sesión ordinaria del Pleno. Señor Secretario, muy buenos días. Adelante. Punto primero del orden del día. Aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 26 de mayo de 2017. ¿Alguna intervención respecto al acta de la sesión anterior? ¿Se aprueba por unanimidad? Bien, pues adelante. Punto segundo del orden del día. Conocimiento de resoluciones de alcaldía, extractos de acuerdos de junta de gobierno local y comunicaciones oficiales. Decreto de modificación de delegación de atribuciones de la alcaldía a favor del concejal delegado de personal. Decreto de delegación de competencia en materia de personal a favor de la junta de gobierno local. Demás decretos de alcaldía y extractos de acuerdos adoptados por la junta de gobierno local. Expedientes de modificación de créditos. Remisión al tribunal de cuentas de la información relativa a la fiscalización sobre rendición de cuentas de la entidad local ejercicio 2015. Información remitida al Ministerio de Hacienda y Función Pública relativa al periodo medio de pago a proveedores referido a 30 del 4 del 2017. E información remitida al Ministerio de Hacienda y Función Pública relativa al esfuerzo fiscal correspondiente al ejercicio 2015. Punto tercero del orden del día. Propuestas de reconocimiento de compatibilidad de empleado público. ¿Alguna intervención en este punto? En portavoces, pasamos a votación. Voto a favor. Por unanimidad, señores concejales, levanten la mano. Por favor, las votaciones. Se aprueba por unanimidad. Punto cuarto del orden del día. Propuesta de determinación de las fiestas locales para el año 2018. Solicitud de intervenciones en primera. Portavoces. Pasamos a la votación. Votos a favor. Segundo aviso, por favor, señores concejales, levanten la mano en la votación. ¿De acuerdo? Se aprueba también por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Punto quinto del orden del día. Propuesta de modificación del reglamento de los mercados municipales de Cádiz. Bien. Solicitudes en primera, por favor. Señora Rodríguez por el Grupo Socialista. Adelante. Con la venia, señor alcalde. Buenos días a todos y todas. Bueno, la propuesta que se trae es una modificación parcial del reglamento de mercados municipales. Es una propuesta que proviene de la petición de la Asociación de Detallistas de Mercados, ASODEMER. Y es una modificación parcial que afecta a artículos cuya modificación era necesaria derivados de la propia actividad de los mercados. Así como la inclusión de un nuevo título en relación al rincón gastronómico, que pese a estar relacionado con el mercado por su ubicación, tiene una naturaleza diferente en base a la actividad que se desarrolla. Los artículos que se modifican, en primer lugar, son los artículos 15, 22, 23 y 24. Hace referencia a la transmisión de las concesiones, distinguiendo según sean intervivos o bien por causa de muerte. Y en estos casos se distinguen según haya existido testamento o no. El artículo 28 hace referencia a la posibilidad de cambio de denominación o de comercialización, requiriendo en todo caso autorización municipal. El artículo 51 reconoce la posibilidad de que los comerciantes o detallistas se constituyan en asociaciones. Se establece también el que se puedan promover convenios o acuerdos entre el ayuntamiento y las diferentes asociaciones de comerciantes y detallistas. Las asociaciones podrán promover y dar a conocer el mercado y su actividad previa a autorización municipal. Se establece que estas asociaciones serán los interlocutores entre los adjudicatarios y el propio ayuntamiento. Se crean por fin una comisión de seguimiento en cuanto al funcionamiento o gestión de los mercados. Comisión que se reunirá con carácter bimestral y estará constituida por el concejal, el jefe de servicio, un funcionario que actuará como secretario y tres personas de la asociación de detallistas. El artículo 53 establece que para el cambio de actividad o elaboración de obras o instalación o nuevas instalaciones se va a requerir siempre la autorización municipal. Se establece en el artículo 77 una obligación de mantenimiento del puesto o de la instalación en condiciones necesarias higiénico-sanitarias. Se establece, como decíamos, un título nuevo, el título noveno para el rincón gastronómico, que se compone de tres artículos. El artículo 78 establece diferentes horarios a los del mercado que serán de obligado cumplimiento. El artículo 79 establece que cada puesto solo podrá elaborar y comercializar productos que hayan sido elaborados o comprados dentro del rincón gastronómico. En el caso de modificación, previa consulta de la asociación de detallistas, se requerirá la aprobación de la Junta de Gobierno local. El artículo 80 establece que los puestos del rincón gastronómico podrán realizar actuaciones de fomento del rincón en sí a través de exposiciones, degustaciones, requerirá la aprobación de la Concejalía de Mercados. Y, por último, se establece un título. El título décimo se recogen modificaciones en materia de sanciones y faltas. El artículo 82, en su punto 2, considera infracción grave las discusiones con otros vendedores o compradores dentro del mercado. Y, en el punto 12, como infracción muy grave el robo, hurto o deterioro de las instalaciones propias del mercado o que pertenezcan a la titularidad de los usuarios del mismo. Evidentemente, lo que se trae aquí es una aprobación inicial. Tras un periodo de exposición pública de 30 días hábiles, se realizarán las alegaciones oportunas. El Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de esta aprobación inicial, si bien ya hemos encontrado algunas pinceladas que habrá que cambiar en este periodo de exposición pública para su posterior aprobación definitiva en este pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Señora Jiménez, adelante. Con la venida, señora alcalde. Buenos días a todos y a todas. Nos alegra traer esta moción hoy a pleno porque lo que traemos y lo que presentamos hoy es una propuesta de modificación, como bien decía Mara, del reglamento de mercados municipales. El objetivo de esta modificación no es otro que el de incluir un reglamento específico para el rincón gastronómico del mercado municipal, atendiendo a sus características concretas. Decía que nos alegraba mucho traer hoy esta propuesta porque esta propuesta nace de los propios comerciantes y va en la línea de fomentar su autoorganización, pero además eso tiene un impacto positivo, creemos, porque fomentaría lo que es el comercio de nuestra ciudad y, en este caso, el mercado municipal. La propuesta de modificación se ha trabajado conjuntamente con los comerciantes del rincón gastronómico, ASODEMER y el ayuntamiento, y ASODEMER ha sido quien ha liderado este proceso. En las modificaciones previstas se plantea un espacio de diálogo permanente entre el ayuntamiento y los comerciantes del mercado y, así como, mejora en la seguridad de los propios comerciantes. Creemos que el hecho de contemplar la especificidad de esta zona no solo responde a que ya cuentan con una realidad concreta, sino que va a venir a fomentar lo que es el mercado, lo que va a venir a fomentar el comercio de nuestra ciudad. Y esperamos que voten favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos a la ronda de portavoces. Señor Pérez Dorao, su turno. Con su venia, señor alcalde, buenos días a todos. El Grupo Ciudadanos votará favorablemente esta propuesta, a la que saludamos con un aplauso por haber recogido la iniciativa de los comerciantes del mercado a través de su organización ASODEMER y por haber tenido también la sensibilidad de haber gestionado la modificación del reglamento conjuntamente con la asociación, que en definitiva es la destinataria de la aplicación de este reglamento. Creemos que es una manera correcta de proceder para dar a los ciudadanos la participación, el ámbito de participación que todos anhelamos que tengan las gestiones en el ámbito municipal. Y además consideramos que es interesante porque creemos que el rincón gastronómico, como se ha llamado en el mercado, es una iniciativa que tiene todavía una proyección importante de cara al fomento de la actividad turística en su vertiente gastronómica. Y, por otro lado, porque nosotros siempre hemos considerado que el mercado es una de las cosas más singulares que se pueden enseñar en la ciudad de Cádiz. Y, de hecho, nos consta que muchos de los visitantes que vienen a Cádiz por razón de turismo o de vacaciones, pues tienen el placer de visitar el mercado, que es una verdadera maravilla, sobre todo en la parte del pescado. Es una cosa verdaderamente espectacular. Por tanto, nosotros aplaudimos la iniciativa y, sobre todo, aplaudimos el hecho de que se haya gestionado conjuntamente y siguiendo las propuestas de los destinatarios de la modificación normativa, que son los propios detallistas del mercado. Votaremos, por tanto, favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Dorado. Por el Grupo Socialista no hay intervención ya en portavoces. Señora Jiménez, tampoco. Por el Grupo Popular. Señor José Olás, adelante. Con la venida, señor alcalde. Buenos días. Hombre, en primer lugar, agradecer que, de alguna manera, ya han sido oídos los minoristas y que se agregue este título noveno, ¿verdad?, al reglamento. Título que ya nosotros, cuando gobernábamos, pues no solamente lo teníamos previsto de negociar con ellos, sino que hicimos un buen mercado. Yo agradezco las palabras del portavoz de Ciudadanos porque el mercado está ahí como está gracias al Partido Popular. Aunque el mercado sea del año 1738, el mercado quien lo remozó, quien lo preparó y quien lo tiene como lo tiene hoy es el Partido Popular que hizo una inversión inmejorable en aquel recinto. No olviden ustedes que hasta incluso había puestos que eran propiedad particular, privada, y hubo que expropiarlos porque nos encontramos que había gente que no tenía concesión, sino directamente la propiedad del puesto. Nuestra negociación con el rincón gastronómico fue una de las primeras batallas que pudimos combatir. Yo recuerdo en la negociación que tuvimos con ellos que la parte más deprimida, que era la parte de Arecochea y la parte de Arapumbilla, pues se pensó que aquellos puestos que estaban todos prácticamente cerrados se negociase ese rincón gastronómico que, lógicamente, el cada fruto que da hoy. Y yo lo agradezco porque, de alguna forma, es también fruto que termina del Partido Popular. Y la delegada que acaba de intervenir debería de dedicarle más tiempo a ese mercado y, sobre todo, también a los minoristas, porque no es la primera vez que se han quejado de que allí nadie les atiende. Y esto no es ni fruto ni más ni menos de ellos. Ellos son los que han pedido, como es lógico, este tipo de inclusión en el propio reglamento. Y también decirles que hay que desvincular ya, de una vez para siempre, lo que es la lonja municipal del mercado municipal de abastos. Porque la lonja municipal no es lonja municipal. Ya no hay competencia ninguna sobre la lonja. La lonja quedó totalmente con la entrada de España a Europa, quedó totalmente ya disminuida, diluida. Y aunque ponga lonja municipal, es un situado de unos mayoristas que allí es lo que venden sus productos. O sea, no hay lonja, no existe lonja municipal en Cádiz. Ya va siendo hora que se quite el cartel de lonja municipal. Porque eso no existe, ni tiene el ayuntamiento competencia alguna sobre ello. Bastante ha hecho con dejarle alguna concesión, lo que son los situados por el tiempo que está. También se recoge en el reglamento también que, desde la remodelación del propio mercado, se dio concesiones nuevas a todos ellos. También es bueno decirlo, y aquí se recoge, que lo hizo el Partido Popular. Es decir, cuando llegamos al ayuntamiento, y luego de pasar las vicisitudes que pasamos con ese mercado, cuando el Ministerio de Fomento, que era la señora Magdalena Álvarez, nos negó el pan y la sal, tuvimos que combatirla con un pleito, le ganamos el contencioso, y encima buscamos fórmula para ampliar todo aquello. El mercado estaba impresentable cuando nosotros hoy llegamos a coger ese mercado. Hoy es lo que es. Y me alegro de que vean que hasta los turistas lo tienen como un reclamo turístico para pasar por allí, porque es una fuente de riqueza para esta ciudad. Y eso no es ni más ni menos que fruto del Partido Popular. Nosotros vamos, lógicamente, a apoyar este reglamento, porque es una petición que hacen, como es lógico, los minoristas. Y además, creo que están bienvenidos. No pueden venderse productos de unos con otros y no hacerse a la competencia. Lo hizo el reglamento. Y estaba que ellos ya un poco abandonan, en el sentido de que cada uno podía hacer lo que quería, aparentemente. Yo creo que es bueno que se lleve a cabo ello, y que no es ni más ni menos cumplir con lo que quieren los propios minoristas del riqueo gastronómico. Más que estaba bien convenido, al principio parecía que ello podía ser algo que no era muy de hacerlo para siempre. Sin embargo, creo que el fruto de ellos, con el equipo de gobierno de entonces, ha dado resultado. Y hoy no sería nada Cádiz ni el centro sin ese mercado central. Es más, cuando lo hicimos, hay estadísticas, después de la delegada verlo y comprobarlo, era el motor económico de la ciudad en el centro. Era el mercado central, el motor económico. Por eso apostamos por ello y nos gastamos lo que nos gastamos. Hoy estamos todos satisfechos, porque queremos que el fruto que ha dado resultado está ahí. Así que nuestro grupo, por nuestra parte, señor alcalde, vamos a apoyar esta modificación, que es una aprobación inicial, y luego si hay alguna alegación de alguien, pues la tenemos en cuenta. Pero eso sí, yo le pido a la delegada que retire ya cualquier expresión del reglamento que se remita a la lonja municipal, que no tiene ninguna capacidad jurídica. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor José Blas. Fernández, vamos a pasar a la votación del punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto. Punto sexto del orden del día. Propuesta de suscripción de adenda al convenio de sesión de uso de determinadas dependencias del casino gaditano al consorcio de la zona franca de Cádiz para centros de negocios. Solicitudes en primera. Pasamos a portavoces. Señor Pérez Dorao. Con su venia, señor alcalde, nuestro grupo votará también favorablemente esta iniciativa que corresponde a la ejecución del acuerdo que ya se adoptó con anterioridad y que debe llevar a la consolidación registral y documental de la propiedad de cada una de las dos instituciones que participaron en el antiguo CENTI, Universidad de Cádiz y Ayuntamiento de Cádiz. Una cuestión de orden, señor Pérez Dorao. Disculpe, estamos en el punto seis del pleno. Estamos hablando de la cesión de uso de determinadas dependencias del casino gaditano al consorcio de la zona franca. Lo siento, me he pasado de punto. ¿Tiene usted gana ya de ir terminando? Tengo gana de terminar. Sí. Sí, en realidad, como dice el señor González, la propuesta es homóloga, homologable, solamente hay que cambiar el nombre, porque al final de lo que se trata es de ejecutar un acuerdo relativo al convenio con otra institución, en este caso con la zona franca. Discúlpenme mi despiste momentáneo. Realmente, en lo que teníamos previsto, había una prórroga sin edíe que se rehabilitaba anualmente en cuanto al uso que la zona franca está dando a las dependencias del casino que están destinadas al centro de empresas y la propuesta de modificación que se nos trae, que es establecer una última prórroga con duración bianual y dejar para un posterior convenio el tratamiento que el asunto haya de tener a partir de dos años, siendo que el edificio es propiedad del ayuntamiento, pero que evidentemente la colaboración de la zona franca en cuanto a su uso nos parece que está siendo muy positiva, pues nos parece, por tanto, que la propuesta es correcta y también la votaremos favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Dorado. Señor González, por el Grupo Socialista. Adelante, buenos días. Sí, con la venia, señor González. Muy buenos días a todos. Nosotros, a anunciar desde el Grupo Municipal Socialista el voto favorable a esta propuesta que trae el equipo de gobierno, propuesta que subyace o está sustentada en un acuerdo y como así consta en el expediente con el propio delegado especial de Zona Franca, en la puesta en valor de ese edificio municipal, como bien se ha dicho, y como bien ha explicado el portavoz de Ciudadanos, tratando de darle una certeza a esa prórroga durante dos años, dada la inversión realizada por el ente del Estado de Zona Franca. Nosotros, por tanto, votar a favor, porque creemos que también, aparte de hacer rentable esa inversión en el arreglo de sentamiento y adecuación de las instalaciones, genera también una certeza a los propios trabajadores, como así se plantea por el propio escrito del delegado especial de Zona Franca. Pero si me permite, quisiéramos desde el Grupo Municipal Socialista poner énfasis en que ante lo que ya es cierto que dentro de dos años de aprobarse esta adenda se tendrá que suscribir un nuevo convenio con Zona Franca y con este caso con el Casino Gaditano, si nos gustaría que se fueran trabajando desde ya y sobre todo dando, por cierto, la tardanza en muchas ocasiones de este equipo de gobierno para resolver otros temas, que se fuera trabajando ya en cuáles son los nuevos objetivos de ese nuevo convenio, porque entendemos que ese edificio y que el trabajo que se desarrolla en el mismo viene desde el servicio que se presta a los ciudadanos, a un colectivo privado y también, en este caso, como centro de negocio y espacio para determinadas empresas que están allí actualmente, pues que esos nuevos objetivos se vayan definiendo ya y sí agradeceríamos que fuera un trabajo verdaderamente, sí colaborativo y participativo, en este caso, por otros grupos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. Señor Navarro, adelante. Con la venida, señor alcalde, buenos días a todos y a todas y a todas las personas que nos ven por la televisión municipal. ya no hay nada más que añadir o poco más que añadir con los que han, me suscribo a las palabras del portavoz de Ciudadanos y a las palabras del portavoz de PSOE. Creo que también hay que poner en valor que no tenemos ningún tipo de inconveniente y nos duele en prenda en reconocer o en suscribir convenio con distintas administraciones. Creo que desde que hemos llegado es una seña de identidad que no tenemos ningún tipo de inconveniente a la hora de poder colaborar con distintos gentes. Creo que es un buen convenio, creo que se puede aprovechar y creo que puede ser bueno no solamente para poner en valor un edificio señero de la ciudad, sino que además al ser un centro, un vivero de empresas, de emprendedores, creo que también puede tener esa utilidad. Para tener un edificio en el cual haya dificultad para poder darle contenido y si esa posibilidad existe de colaboración con otras administraciones, bienvenida sea con este edificio y con otros en general. Nada más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro. ¿Pero el grupo popular? Señor Romarín. Sí, y con la venia, señor alcalde. Me parecen bien las palabras de los demás miembros portavoces de distintos grupos. Simplemente añadir, porque creo que es de gran importancia, porque parece que no nos hemos dado cuenta, pero el valor que tiene ahora mismo ese edificio no solo está en el valor histórico, en el valor patrimonial del propio edificio, sino en la, por ejemplo, la gran biblioteca que en este momento tiene, en donde estamos, gracias al ayuntamiento, preservando toda una documentación, una donación que se ha hecho a la ciudad de Cádiz que tiene un valor difícilmente testable o relacionable económicamente. y yo creo que también es obligación de la ciudad de Cádiz preservar todos esos patrimonios que la ciudad tiene, y en este caso, en ese edificio, en el casino, pues se alberga una de las grandes bibliotecas de esta ciudad. Por lo tanto, no solo una toma de decisión sobre un edificio, sino evidentemente sobre la defensa del patrimonio de la ciudad de Cádiz y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien, concluido el debate, pasamos a la votación. Por tanto, votos a favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto. Punto 7 del orden del día. Propuesta de aprobación definitiva de la sesión gratuita de las edificaciones construidas por el Ayuntamiento para albergar los usos del CENTI y del Centro Suratlántico de Tecnología en favor de la Universidad de Cádiz. Intervenciones Adelante, señor Pérez Dorado. Esto es en primero todavía, ¿verdad? Sí, con su venia, señor alcalde. Ahora sí, referirme al asunto del CENTI que me adelanté involuntariamente en la intervención anterior. Simplemente para recordar, puesto que se trata de una ejecución de un acuerdo ya adoptado y por tanto que tiene poco margen para la discusión, simplemente recordar que este acuerdo que ha de tomar el Ayuntamiento para ceder la titularidad y que se pueda registrar a favor de la Universidad de Cádiz la parte de aquellos inmuebles que le corresponde conforme al convenio suscrito por las dos entidades tiene una contrapartida en el sentido de que la Universidad debe recíprocamente también tramitar un expediente para que se pueda titular a nombre del Ayuntamiento lo que al Ayuntamiento le corresponde. y en el acuerdo que se adoptó inicialmente se recogió efectivamente que se instara a la Universidad para que no dejara de tramitar su expediente. Hasta donde tenemos conocimiento de momento no se ha iniciado la tramitación parece que se va a iniciar al corto plazo la tramitación en el ámbito universitario pero sí recordar que no debemos que no debemos dejar el asunto sin E10 sino estar un poco encima para que la Universidad también cumpla la parte que le corresponde y tramite el expediente que en definitiva el expediente de la Universidad será el que beneficie al Ayuntamiento en cuanto a la titulación de los inmuebles que le corresponden a esta institución. Solamente esto y anunciar por supuesto el voto favorable de Ciudadanos a esta propuesta. Gracias. Muchas gracias señor Pérez Dorao. Señor Cantero por el Grupo Socialista adelante. Buenos días a todos buenos días a los ciudadanos que nos ven en televisión buenos días señores concejales buenos días señor alcalde. Con esta proposición que hoy llevamos al pleno se pone punto y final a una triste historia que esperemos tenga un final feliz. Me explico. Es una triste historia que arranca en el año 89 cuando Carlos Díaz alcalde de Cádiz en aquel entonces por 110 millones de euros adquiere los terrenos en donde se ubicaba antiguamente el hospital militar real. Es una historia que tiene un fin encomiable en sus inicios que es ubicar allí las instalaciones de la Universidad de Cádiz y que en el año 97 bajo el mandato de Teófila Martínez pretende ampliar ese cometido en un doble sentido en principio muy loable que era en primer lugar en instalar el Centro Atlántico de Tecnología el Centro Suratlántico de Tecnología y en segundo lugar en generar un centro de formación y apoyo a las nuevas tecnologías lo que se conoce como CENTI. Todo ese loable propósito quedó en nada quedó en un cáscaron vacío pues al final allí hubo únicamente una actividad de carácter inmobiliario pues se asentaron muchas dependencias de la Diputación por tanto todo quedó en nada en ese sentido esta era una historia triste que era menester subsanar ¿por qué? porque al Ayuntamiento de Cádiz le suponía un coste económico muy importante en ese sentido la decisión adoptada por acuerdo plenario hace ya dos años es del todo razonable era poner punto y final a esta historia y para que esta historia tuviese un final feliz se requieren al menos dos condiciones en primer lugar que ese lugar magnífico ese suelo y ese vuelo donde existe esta edificación pase a manos de la Universidad de Cádiz para que de forma efectiva allí se desarrollen actividades estrictamente universitarias esto será muy positivo en el futuro dado que de esa forma se refuerza el frente universitario con esta iniciativa añadiendole a la iniciativa del Valcárcel que ya va bastante avanzada en segundo lugar se recupera un espacio interesante con gran perspectiva de turismo como es el Jardín Botánico que es una jovia que tenemos en la ciudad y que desgraciadamente es desconocida para muchos de nuestros ciudadanos dado que su acceso no está permitido al público en ese sentido esperamos que ese final feliz se consume y hoy se inicia una nueva etapa para dar un uso con mayor digamos me he quedado en blanco no un uso más adecuado para esas instalaciones nada más muchas gracias señor Cantero bien por trasladarles un poco la información y respuesta a las solicitudes de algunos grupos simplemente pues ya saben ustedes que es la la elevación de este expediente a fase de aprobación definitiva con todos los elementos que ya conocen ustedes porque lo llevamos tratando desde hace mucho tiempo y por tranquilizar al señor Pérez Dorado decirle que la secretaría de la universidad ya se puso en contacto con nosotros y nos dijo que en el mes de julio pretenden llevar a aprobación la bueno la formalización de su parte del acuerdo y la cesión al ayuntamiento de Cádiz por lo que bueno solamente cabe ya instada esta institución que den cumplimiento a ese compromiso por tanto nada más y por el grupo popular señor Romaní bien no íbamos a intervenir en este punto porque lo veíamos suficientemente claro pero ante las intervenciones del señor Cantero que espero que se encuentre bien porque lo he visto que ha salido no sé si un poco mareado pero ante las intervenciones del partido socialista en este caso pues que parece de verdad que no hay ninguna capacidad de memoria y de y de conocimiento sobre las materias estamos hablando de un edificio que parece ser que ha intentado criticar al partido popular cuando ha sido precisamente el partido popular el que ha puesto valor ese edificio que es que nos encontramos con una zona y un sitio totalmente desolado en su momento y fue el partido popular el que y con fondos europeos consiguió revitalizar el edificio pero además no lo hizo el partido popular y la ciudad de Cádiz para sí misma se lo hizo también para la universidad y fue la universidad la que teniendo la obligación de darle uso a ese espacio pues tristemente evidentemente empezó a no dárselo y ha sido este ayuntamiento el que con las exigencias una y otra vez ha conseguido llegar a acuerdos para que ese edificio al final tuviera el uso necesario pero un edificio que se le dio a la universidad que no lo sepa señor Cantero que era precisamente profesor de la universidad hombre no es de recibo y que intente siempre politizar lo que no es politizable en este caso porque el acuerdo que se ha llevado ahora mismo es un acuerdo que estaba siguiéndose con el partido popular también y que estaba según los tiempos que tenían que pasar una vez transcurrido los fondos europeos para poder cumplimentarlo pues iba a llevar acuerdos hombre es que no es de recibo lo que hemos escuchado aquí fue precisamente el partido popular el que puso valor y si hoy se puede hablar de ese edificio y hoy la universidad tiene tanta necesidad de ese edificio el que buscó el dinero y el que lo hizo fue el partido popular en nombre de los ciudadanos de Cádiz y por lo tanto es una contribución de la ciudad de Cádiz a la universidad luego que no intenten aquí cambiar la historia o intentar modificar con criterios partidistas como ha hecho el portavoz del partido socialista una cuestión que está bastante clara por lo tanto no entendíamos esa postura simplemente el afán de intentar siempre golpear al de enfrente muchas veces sin saber a dónde se está golpeando porque lamentablemente uno no se prepara a los temas parece ser así que la intención siempre es lo mismo intentar ocultar el trabajo del partido popular durante los 20 años no cuela y en este caso el edificio está ahí es emblemático para la ciudad es un edificio que la universidad tiene que darle un prestigio y un realce son más de 4.500 millones y desde luego yo entiendo que la obligación del ayuntamiento en este caso como está haciendo el actual ayuntamiento y el anterior es implicar a la universidad de verdad en un proyecto que se hizo para ellos y que tenían que haberle dado uso desde el principio a ellos muchas gracias muy bien procedemos a la votación del punto una vez concluido el debate votos a favor se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto punto 8 del orden del día propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalles para la ordenación de volúmenes en calle Pérgolas número 4 y número 6 bien solicitud de intervenciones en primera portavoces no se va a intervenir pasamos a votar votos a favor de la propuesta se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto punto 9 del orden del día propuesta de aceptación de los principios de la carta de ciudades educadoras y adhesión a la asociación internacional de ciudades educadoras hay una enmienda de adicción que presenta el grupo municipal socialista bien pues el grupo socialista tiene tiempo para defenderse enmienda de adicción en primer lugar hola venía señor alcalde buenos días a todos y a todas bueno la enmienda de adicción simplemente va en la misma línea que la propuesta que se presentó en el pleno pasado en la que se proponía que la ciudad se acogiera a la carta de Madrid ciudad de paz ciudad de paz y va en la misma línea simplemente que no se quede todo en una declaración de intenciones sino que eso se traduzca en acciones concretas que beneficien realmente a la ciudad entonces considerábamos que adherirnos ahora a la carta de ciudades educadoras tenía que llevar parejo de alguna manera una serie de intervenciones que repercutan en el beneficio de la ciudad y es por ello por lo que añadíamos esta enmienda de adicción en la que proponemos que el ayuntamiento de Cádiz en pleno acuerde instar al equipo de gobierno a que antes de la finalización del 2017 se elabore y se presente a este un plan estratégico a medio plazo en el que se detallen acciones a realizar y se pongan de relieve las vertientes educativas de los proyectos políticos de la ciudad no es más que la misma idea que ustedes proponen en la propuesta pero traduciéndolo en un plan estratégico de hecho si me permiten creo que podrían perfectamente unificarlas con la propuesta que se aprobó en el pleno del mes pasado y hacer que el plan local de paz que se aprobó hacer el pleno pasado se incorpore dentro de este que considero que es mucho más amplio ya que abarca de manera transversal a todas las políticas de la ciudad y se le impregna de un carácter educativo muchas gracias Muy bien muchas gracias señor Pacheco iniciamos el debate de la propuesta solicitudes en primera portavoces señora Fernanda disculpe adelante Sí, Colavenia buenos días a todas y a todos los que están aquí presentes y nos ven por la televisión pública bien con esta moción lo que pretendemos es adherirnos a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras que fue fundada en los años 90 es una asociación como digo internacional en el caso de Europa hay 14 países que pertenecen 387 ciudades en el caso de Cádiz de España perdón son 183 nos parecía muy interesante como esta asociación plantea la importancia y el peso de la educación de una manera transversal más allá de los espacios tradicionales como son la escuela o la universidad la plantean una idea de ciudad como elemento dinamizador de promoción de formación de desarrollo como digo de todos sus habitantes saca el concepto de educación tradicional también con menores y con adultos y también nos parece muy interesante el planteamiento de espacios de intercambio de experiencias el participar en experiencias globales de otras ciudades tanto de España como de fuera de ella que nos puedan nutrir y hacer pues que esta ciudad marche mejor en este caso concreto como sabéis hay una carta de ciudades educadoras que se firmó luego fue rectificada dentro de los principios que plantean también nos parecen muy interesantes pues aspectos como el diálogo entre generaciones algo que nos parece en lo que hay que trabajar el promover la educación en la diversidad las políticas educativas transversales la participación bueno entendemos que todos estos puntos recogidos en esta carta que es más amplia y está colgada en la web recoge bastante nuestro proyecto de ciudad la ciudad que queremos hacia la que queremos avanzar y por lo tanto pues pedimos la adhesión a esta carta nos parece correcto lo que plantea el Partido Socialista realmente estas líneas transversales se están trabajando y no habría problemas en sistematizarlas y en darle forma en un documento por lo tanto como digo pedimos la adhesión y nada más muchas gracias muchas gracias señora Fernández por el grupo popular ¿hay alguna intervención en primera o pasamos a portavoz? señor Pérez Dorao ¿usted interviene en portavoces? señor Pacheco sí con la venia señor alcalde bueno en primer lugar suscribir todo lo que ha dicho la señora Fernández con respecto a la historia de la asociación desde el año 90 que viene funcionando y además bueno tenemos que que felicitarnos porque fue una iniciativa una iniciativa que surgió en España concretamente en el primer congreso en Barcelona y a partir de ahí se han suscrito infinidad de asociaciones a nivel nacional y de muchísimas ciudades a nivel internacional ¿no? entre otras por ejemplo aquí cercano tenemos a Sevilla Chiclana o a Sanluca Barrameda y luego otras no tan cercanas pero bueno también relevantes por lo menos desde nuestro punto de vista como puede ser Córdoba o incluso la propia ciudad de París están suscritas a la asociación bueno también destacar que la asociación esta como actividad es más relevante lo que hemos visto es que tiene un banco de experiencias en el que todas las ciudades ahí vuelcan cuáles son sus buenas prácticas con relación a este tema entonces nos parece interesante porque además es una fuente de inspiración para que en la ciudad de Cádiz podamos hacer cosas semejantes a lo que están haciendo otras ciudades y luego el tema de los congresos como decía la señora Fernández en la que bueno cada congreso tiene una temática concreta y en la que todas las ciudades exponen qué es lo que están haciendo al respecto dicho todo esto sí que nos llama la atención algunas cosillas que sí que nos gustaría poner sobre la mesa en primer lugar el objetivo fundamental como ustedes dicen en la propuesta es proclamar y reclamar la importancia que la educación tiene en la ciudad bueno nos ha parecido un poco paradójico un poco paradójico teniendo en cuenta que en dos años desapareció el programa con la escuela de la que después hablaremos la agenda de actividades extraescolares pues quedó como quedó que también se ha traído aquí a pleno varias veces y por ejemplo el presupuesto y el decreto de prórroga de presupuesto para el año 2017 en materia educativa se ha quedado a cero entonces un poco paradójico es por eso queremos que no solamente quede todo como declaración de intenciones un brindis al sol sino que eso se traduzca se traduzca en el presupuesto y se traduzca con medidas concretas que sean además ejecutables la carta de ciudades educadoras a la que se propone que nos suscribamos lo que presenta es una visión pues mucho más ampliada y más holística del tema educativo porque habla del concepto de educación pero un concepto muy amplio no solamente la educación formal sino también la informal y la no formal habla bueno del conocimiento de la cultura propia la ciudadanía tenga conocimiento de cuál es su cultura la cultura gaditana habla de la convivencia de la implicación de la ciudadanía en el devenir en el día a día de la ciudad habla de la cohesión social de la calidad de vida y todo desde esa perspectiva educadora en definitiva es dotar de un carácter didáctico y pedagógico a cualquier acción municipal y eso nos parece que es fundamental nos parece que es un buen camino para caminar pero más cosas voy a recalcar en algunos de los aspectos que dice la carta y que creo que deberíamos de tener conciencia de ello sobre todo a la hora de elaborar el plan de intervención dice que las ciudades deberán de elaborar proyectos que estén orientados a la realización de iniciativas y actividades cívicas cuyo valor consiste precisamente en su carácter intergeneracional y en aprovechamiento de las respectivas capacidades y valores propias de las diferentes edades pues tendríamos que ver un poco o incorporarlos en ese plan que va a hacer la ciudad a partir de ahora una vez que se suscriba en este aspecto también dice que las municipalidades ejercerán con eficacia las competencias que le corresponden en materia de educación aquí me vuelvo a referir otra vez presupuesto cero señora Fernández tendremos que hacer algún tipo de propuesta para que esto sea una realidad si no con presupuesto cero poquito vamos a hacer luego dice que el gobierno municipal deberá dotar a la ciudad de los espacios equipamientos y servicios públicos adecuados al desarrollo personal social moral y cultural de todos sus habitantes con especial atención a la infancia y a la juventud volvemos a lo mismo estamos hablando de dotar de espacios y equipamientos y servicios públicos pues lo mismo con presupuesto cero poquito así que habrá que hacer un giro en las políticas municipales para que realmente la carta de ciudades educadoras tenga una traducción real práctica factible en las políticas municipales luego dice que la ciudad deberá garantizar la calidad de vida de todos sus habitantes ello supone el equilibrio con el entorno natural de derecho medioambiente saludable además y subrayo aquí el derecho a la vivienda al trabajo al esparcimiento y al transporte público vamos tomando nota en definitiva hay mucho trabajo por hacer suscribir la carta esta supone mucho trabajo en conclusión compartimos la propuesta la valoramos positivamente la idea de que la vida de la ciudad pivote sobre el hecho educativo en su asección más amplia pero también apostamos para que no se quede todo en una mera declaración de intenciones sino que se debe traducir en acciones concretas que sean evaluables y que nos permitan por tanto seguir avanzando si no no sabremos hacia donde caminamos muchas gracias muchas gracias señor Pacheco señora Fernández adelante sí con la venia bueno es una pena que el señor Pacheco haya comprado el discurso del recorte del PP luego dice que somos nosotras los que nos parecemos vamos a hablar de enseñanza sí vamos a hablar de enseñanza este equipo de gobierno ha cuadruplicado y hablo en cifras generales el presupuesto que había para mantenimiento de colegios del Partido Popular no no discúlpeme ningún sitio dice que este año no vaya a haber presupuesto y luego me gustaría dejar claro de una vez como el mantenimiento de los coles y la mayoría de las obras se hacen dentro de un pliego que sigue activo muy saludable y que está haciendo muchas obras durante todo el curso escolar y que está funcionando es decir eso de que hay cero presupuesto para el mantenimiento de colegios no es cierto entonces vamos a dejar de decir las cosas es muy mala educación decir las cosas así señor Pacheco los programas con la escuela si el programa con la escuela ya se ha explicado perfectamente cuál es el problema y creo que no es el pivote principal de la educación de enseñanza luego explicaré qué pasa en el programa con la escuela también podrían haberlo preguntado yo se lo explicaría sin problema la campaña a favor de la escuela pública el contacto con los centros las futuras olimpiadas municipales creo que estamos haciendo una apuesta muy clara por los coles por el mantenimiento y por el contenido también hablamos de las políticas de la Junta de Andalucía en educación tenemos muchas horas de pleno por delante qué pasa con la atención temprana que también la vamos a ver después qué pasa con la atención temprana con esos niños y esas niñas qué pasa con los recortes en educación qué pasa con la falta de monitores qué pasa con todos esos profesores interinos usted lo sabe mejor que yo que se han quedado fuera qué pasa con las oposiciones de música de conservatorios que también vamos a ver después yo creo no sabe usted qué pasa con las oposiciones de música de conservatorios bueno no, no digo que si vamos a sacar cuestiones de enseñanza vamos a hablar de enseñanza sin problema podemos hablar sin enseñanza es decir nosotros hemos hecho una apuesta muy clara por la enseñanza muy clara por la escuela pública cuando salgan los presupuestos y veamos cuánto está recogido esperemos que voten ustedes esos presupuestos que van a recoger esta apuesta clara por los coles y como digo si hablamos de enseñanza creo que su partido político en la gestión de la Junta tiene mucho, mucho, mucho que mirarse y que mejorar gracias muchas gracias señora Fernández señora Colombo su turno con la venia señor alcalde decirle al señor Pacheco que lo considero una persona muy educada y así lo demuestra en todos los plenos por tanto no entiendo ese ataque que le ha hecho la portavoz de Podemos con la mala educación que usted ha tenido en este pleno porque de verdad que considero que es de las personas muy bien educadas tiene además usted a quien salir en el tema educación decirle a la portavoz de Podemos que en la misma línea que ha dicho el portavoz del partido socialista y espero que no se entienda como mala educación decirle que efectivamente usted puede decir en este pleno y delante de todos los gaditanos y gaditanas que no se ha recortado en este ayuntamiento en la partida de educación pero la modificación que nos presentaron presupuestaria ponía cero euros en la partida de mantenimiento de los colegios cero euros si eso no es modificar es que entonces que tenían cero euros desde el principio pero no era así antes tenían euros y ahora han puesto cero euros mire que no es importante para el el grupo de Podemos que gobierna esta ciudad ahora el programa con la escuela lo sabemos se lo han cargado mire el programa con la escuela era un programa importante para luchar contra el asentismo de esta ciudad y además un programa que había tenido magníficos resultados en las distintas evaluaciones que se habían hecho un programa que puso en marcha el partido popular cuando estaba gobernando por eso con el sectarismo que caracteriza a Podemos me imagino que lo han quitado por eso porque era un programa que funcionaba y lo puso el partido popular pero traer aquí con a este pleno que nos hagamos partícipes de una carta a nivel global de ciudades educadoras cuando no hacemos ni siquiera la labor que tenemos que hacer en nuestra ciudad en lo que le compete al equipo de gobierno pues nos parece que es un brindis al sol que se puede hacer porque todo lo que contiene esta carta nos parece magnífico pero no creo que a los gaditanos y gaditanas les afecte tanto como el que usted haya quitado el programa con la escuela o que por ejemplo esa guía educativa que también se aprobó aquí que se iba a hacer y que se iba a repartir por todos los colegios de la ciudad público y sostenidos con fondos públicos y no se ha repartido que era una herramienta de trabajo importante para los colegios y si no pues pregúntele usted a los directores y directoras de los colegios y que usted base el trabajo educativo que usted ha hecho en la campaña a favor de la escuela pública que le mandó a los padres y a las madres las cartas de donde tenían que llevar a sus hijos o no tenían que llevar pues nos parece que le salió bastante mal le salió bastante mal porque de hecho mire se han cerrado unidades en las escuelas públicas le han salido bastante mal y es una pena es una pena que se cierren unidades en las escuelas públicas mire nosotros siempre hemos dicho y así lo decimos que no se debe cerrar ninguna unidad ni de la pública ni de la sostenida con fondos públicos que lo que hay que hacer es gestionar de otra manera y aprovechar esa entre comillas falta de alumnos y alumnas para poder potenciar con esos profesores que se dice que sobran poder potenciar otro tipo de educación que tanta falta yo creo que no hace por tanto el que usted diga o que usted se ampare en lo que hace mal la Junta de Andalucía en educación para defender lo que están haciendo ustedes mal en este ayuntamiento me parece que eso a los gaditanos y gaditanas pues les importa bastante poco los gaditanos y gaditanas lo que quieren lo que quieren es que en la ciudad de Cádiz los programas que se estaban haciendo y que funcionaban se sigan manteniendo y que como dice esta carta de ciudades educadoras se siga evolucionando para que nuestros niños nuestras niñas y nuestros jóvenes vayan a mejor también decirle que el único programa que sigue como actividad en este ayuntamiento es el programa con el tema de la escuela de igualdad y también decirle que nos hemos expuesto en contacto con muchos colegios de la ciudad y muchos de ellos nos dicen que ha perdido bastante de lo que tenía así que le pido por favor que para el siguiente curso haga lo que no ha hecho este y mejore lo que ha hecho mal también este muchas gracias bien concluido el debate vamos a pasar a la fase de votación votos a favor en primer lugar perdón vamos a votar la enmienda de adición que propone el grupo socialista de acuerdo votos a favor de la enmienda se aprueba por unanimidad y ahora sí la votación de la propuesta votos a favor bien pues siguiente punto señor secretario el punto 10 es una declaración institucional con motivo del día internacional del orgullo LGTBI es una declaración institucional que firman todos los grupos de este acoplenario pasamos a dar lectura señor secretario desde que en 1969 se produjeran los disturbios de Stonewall en New York Estados Unidos la comunidad mundial celebra cada 28 de junio una jornada de reflexión con el objetivo de visibilizar valores universales tales como la igualdad el respeto la diversidad la libertad y la no discriminación a pesar del progresivo reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI en el sistema de protección de derechos de las Naciones Unidas en los últimos 30 años y particularmente en Europa no es menos cierto que hoy en día la diversidad sexual sigue siendo víctima de una brutal intolerancia y discriminación sufrida en diferentes formas y manifestaciones por lesbianas gays bisexuales transsexuales e intersexuales al día de hoy los gobiernos locales españoles estamos a la vanguardia en el reconocimiento legal de los derechos del colectivo LGTBI pero lamentamos que el reconocimiento de estos derechos no se haya producido a nivel universal ni de manera plena es necesario avanzar hacia el reconocimiento y protección universal de la diversidad sexual desarrollando políticas públicas implementando servicios que aseguren la igualdad efectiva de todas las personas con independencia de su orientación sexual identidad de género como elemento esencial para la convivencia el progreso y el desarrollo social y económico sostenible y precisamente es en ese contexto de igualdad efectiva donde los gobiernos locales puerta de entrada directa y real del sentir de la ciudadanía estamos llamados a jugar un papel clave para garantizar la convivencia ciudadana y la no discriminación de lesbianas gays transsexuales bisexuales e intersexuales ayuntamientos diputaciones consel y cabildos insulares reclamamos nuestro papel como agentes esenciales en el diseño y el desarrollo de políticas transversales y estratégicas que garanticen la igualdad de trato y la no discriminación por todo ello todos los grupos municipales proponen la adopción del siguiente acuerdo surgido en la FEN invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad reconocemos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a través de desarrollo de programas y proyectos de atención información formación y sensibilización que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y en consecuencia con el principio de igualdad efectiva entre las personas del que forma parte la diversidad sexual así como la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género reconociendo los avances en este marco al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún perviven hoy en día manifestamos nuestra preocupación y condena ante el aumento de número de agresiones hacia personas LGTBI en nuestro país y trabajaremos desde nuestro ámbito para responder adecuadamente a esta situación especialmente mediante la información y formación de la policía local no son posibles las políticas de igualdad sin los ayuntamientos por este motivo reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de las competencias en materia así como de suficientes medios y recursos para en colaboración con el gobierno y las comunidades autónomas asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades en Cádiz a 30 de junio de 2017 muy bien muchas gracias señor secretario por la lectura de esta declaración institucional pasamos por tanto al siguiente punto que también es una declaración no son propuestas conjuntas estas son propuestas conjuntas de acuerdo pues adelante punto 11 del orden del día es una propuesta conjunta de todos los grupos municipales del ayuntamiento de Cádiz relativa a que el ayuntamiento pleno se declare a favor del cumplimiento de los derechos humanos por parte del estado marroquí en relación con la población del RIF bien entiendo que al ser una propuesta de todos los grupos políticos no procede la votación el debate así que procedemos a la votación si les parece votos a favor se aprueba por unanimidad y pasamos y pasamos al siguiente punto el punto 12 también es una propuesta conjunta de todos los grupos municipales del ayuntamiento de Cádiz relativa a apoyar la declaración de Barcelona las ciudades ante la realidad del refugio en el estado español procedemos de la misma forma si les parece pasamos a la votación votos a favor se aprueba por unanimidad punto 13 si es una propuesta también conjunta de todos los grupos municipales del ayuntamiento de Cádiz relativa a estar al presidente del parlamento de Andalucía perdón una cuestión de orden solamente podría ser sería posible que por lo menos se leyeran las propuestas que se han votado por unanimidad sin debate por lo menos para que quede la constancia y los ciudadanos que la ven desde la desde la televisión se sepa si le parece podríamos leer la parte propositiva de las propuestas le parece si leer el expuesto ven y pasamos a la parte propositiva ¿les parece bien? venga pues señor secretario la del punto 11 la propuesta dispositiva exclusivamente sería que el pleno del ayuntamiento se declara en favor del cumplimiento de los derechos humanos por parte del estado marroquí tanto en relación con la población del RIF en general como con respecto a su respuesta a las movilizaciones pacíficas que están sucediendo allí y en otros puntos del país la propuesta conjunta correspondiente al punto 12 las ciudades ante la realidad del refugio en el estado español en su parte dispositiva propone exigir al gobierno del estado a cumplir con los acuerdos ante la unidad ante la unión europea del 2015 para la acogida de las 17.337 personas refugiadas para facilitarlo las ciudades nos ofrecemos a colaborar de forma activa en el proceso de apertura de plazas de refugiados y en el desarrollo del programa estatal de refugio exigir al gobierno del estado al replanteamiento del procedimiento de atención social a solicitantes de asilo en España estableciendo sistemas de coordinación y financiación eficaces con las comunidades autónomas y las ciudades y municipios que permitan contar con información actualizada de los contingentes de personas refugiadas trasladadas a nuestros municipios así como información sobre su llegada efectiva y la previsión anual exigir al gobierno del estado a que proporcione información pormenorizada del destino de los fondos de asilo migración e integración para asegurar que efectivamente se destinan a la acogida de refugiados e inmigrantes exigir la previsión de un mecanismo para cofinanciar los costes derivados de los procesos de atención e integración de las personas migrantes y refugiadas facilitando el acceso a los municipios a los fondos FAMI y a todos aquellos fondos europeos a los que los municipios puedan optar para el desarrollo de programas municipales de acogida complementarios al programa estatal tal y como sucede en otros países de la Unión Europea por todo ello solicitamos una reunión con carácter urgente a la ministra de empleo y seguridad social para abordar una solución satisfactoria a todos los aspectos anteriormente mencionados muchas gracias señor secretario ahora si el punto 13 punto 13 que es una propuesta conjunta también de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Cádiz relativa a estar al presidente del Parlamento de Andalucía a los grupos parlamentarios y a la parlamentaria no adscrita a la unificación de las dos proposiciones de ley de atención temprana dicha propuesta propone la adopción del siguiente acuerdo aprobar la petición de la plataforma de atención temprana de pedir al pleno del Ayuntamiento inste al presidente del Parlamento de Andalucía a los cinco grupos parlamentarios y a la parlamentaria no adscrita a sentarse a debatir sobre las dos proposiciones de ley de atención temprana y presente en un solo texto que nazca del debate diálogo consenso que cuente con todas las partes implicadas familias como representantes de los menores profesionales de los CAIT colegios profesionales sindicatos movimientos asociativos Muchas gracias señor secretario yo quisiera felicitar a todos los grupos políticos que conforman este arco plenario porque un acuerdo unánime en la materia de la defensa de los derechos humanos del RIF en materia de refugiados y en materia de leyes de atención temprana yo creo yo creo que es un logro ojalá que no se queden un brindis al sol como decía usted señora Colombo antes pero quisiera felicitar desde esta presidencia a todos los grupos políticos muchas gracias y seguimos con el siguiente punto Punto 14 del orden del día propuesta conjunta de los grupos municipales si se puede Cádiz ganar Cádiz en común relativa a no autorizar el uso de espacio público de nuestro municipio a colectivos que promuevan el odio y la xenofobia hay una enmienda de sustitución del grupo socialista y una de adición del grupo popular bien pues el grupo socialista tiene tiempo para defender su enmienda adelante con la venida señor alcalde bueno la enmienda de sustitución que nosotros presentamos necesitaría además de la intervención del señor secretario porque la presentamos bajo el concepto la idea de que hay un error de redacción en la propuesta original ya que la propuesta original lo que insta es a que sea este pleno el que no autorice el uso de espacios públicos entonces considerábamos que no era competencia de este pleno el poder autorizar o no autorizar el uso de espacios públicos sino que dependiendo además del acto del que se tratase podría ser uso de espacios públicos en la calle con lo cual dependería en este caso de las competencias delegadas que el señor alcalde le delega en este caso al concejal de urbanismo para el uso del espacio público y es quien es competente para autorizarlo en el caso de que los espacios públicos fueran dependencias municipales correspondería a la delegación correspondiente que es la que tiene delegada el uso de esos espacios municipales y en el caso de manifestaciones por ejemplo corresponde a la subdelegación del gobierno con lo cual simplemente lo que hemos querido ha sido darle un giro a la redacción y ponerla un poco como más acorde con lo que sería la normativa vigente por eso estamos de acuerdo al 100% con todo el exponendo de la propuesta estamos completamente de acuerdo lo que proponemos es que el excelentísimo ayuntamiento pleno primero manifieste su rechazo ante cualquier organización cuyas acciones promuevan el odio y la intolerancia vamos un poco más allá de la xenofobia que es lo que hablaba sino cualquier tipo de intolerancia y en segundo lugar acorde con la línea de lo que planteaba es que instamos el pleno insta al señor alcalde que el ejercicio de sus competencias haga cuanto esté en su mano para evitar el uso de espacios públicos por parte de este tipo de entidades y colectivos que promuevan el odio y la intolerancia de cualquier índole si es posible la posibilidad en vez de hacer la sustitución convertirla en una transaccional o algo por el estilo porque lo que hace simplemente es adaptar la redacción de la propuesta original estamos dispuestos también no tenemos ningún problema era una cuestión simplemente de redacción gracias bueno si me permite no tenemos ningún problema en admitir esa transaccional lo que sí aclarar un poco la esencia de la propuesta evidentemente aunque a través de sí señor Ramón y un segundo a través de que al acuerdo que llegue este pleno una declaración de este pleno una declaración de intención entendemos que es la naturaleza que mueve el tener esta propuesta cuando este pleno rechace públicamente ese tipo de actuaciones ese tipo de organizaciones ya se hará realidad a través de los casos oportunos a través de las delegaciones y las responsabilidades oportunas pero estamos absolutamente de acuerdo con la propuesta que hace el Grupo Socialista la enmienda de sustitución del Grupo Popular señor Ortiz de adición perdón sí con la venia señor González muchas gracias y buenos días nosotros no tendríamos ningún inconveniente el Grupo Municipal Popular en plantear esta enmienda de adición a la enmienda de sustitución añadiríamos nuestro punto de adición a la enmienda de sustitución que plantea el Grupo Municipal Socialista en base a la exposición de motivos a la que me remito de la propia enmienda entendemos que enriquecería aún más si cabe la propuesta que plantea el Grupo Municipal Socialista eso es todo señor alcalde muy bien muchas gracias señor Ortiz ahora sí iniciamos el debate de la propuesta solicitudes en primera únicamente el señor Pérez Dorao interviene en primera pues adelante con su venia señor alcalde la propuesta que se trae podríamos decir que es un planteamiento idílico que el alcalde el concejal delegado o el pleno del ayuntamiento pudiera determinar o dictar una resolución que impidiera el uso del espacio público a entidades y colectivos que promuevan el odio o la intolerancia de cualquier índole así visto y en un plano teórico podría estar bien pero examinen ustedes las circunstancias fácticas a las que puede llevarnos esto por ejemplo sería posible al ayuntamiento permitir que un grupo de personas increpasen a un ministro del gobierno de España espetándole la expresión de que su próxima visita será con dinamita solo fundamentado en circunstancias de diferencia política es decir una de las circunstancias de discriminación que se podrían implementar sería posible sería posible a lo mejor nos ahorraríamos esas circunstancias o sería posible impedir el espacio la utilización del espacio público a personas que por razones de discriminación religiosa se introdujesen en un edificio público destinado al culto e interrumpieran una una sesión gritando increpando quizá las mujeres con el pecho descubierto sería posible sí sería posible con arreglo a este criterio se ahorraría ese problema pero yo lo que me temo es que las personas que han redactado esta propuesta se han olvidado de leer el artículo 21 de la constitución el artículo 21 de la constitución dice que se reconoce como derecho fundamental el de reunión pacífica y sin armas el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa ni del ayuntamiento ni de nadie y en su número 2 dice que en los casos de reuniones en lugares de tránsito público es decir espacios públicos y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas y para los bienes es decir que por mucho que nosotros nos empeñemos por razón de la ideología que tenga el que se manifieste ya sea una ideología discriminatoria o no ni nosotros ni nadie tiene derecho a impedir esa manifestación de hecho en desarrollo de este artículo 21 de la constitución hay una ley orgánica la ley 9 en 1983 de 15 de julio que regula la forma en que ha de desarrollarse el derecho de manifestación pública y dice en su artículo 3 que ninguna reunión está sometida a régimen de previa autorización y dice en su número 2 que la autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de ese derecho por eso el grupo de personas que se reúnen alrededor del ministro del gobierno de España y le increpan por razones de diferencia política lo hacen haciendo un uso legítimo de su derecho y se podrá criticar pero no se podrá prohibir no se podrá prohibir ¿cuándo se puede prohibir el uso del espacio público? la ley orgánica a la que me acabo de referir dice que la autoridad gubernativa artículo 5 suspenderá y en su caso procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos cuando se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales solo la comisión de un delito permite que se prohíba el uso del espacio público para manifestarse y el Tribunal Supremo en una sentencia que constituyó o creó doctrina legal que es la que se utiliza para estos supuestos dice que la autoridad gobernativa tiene la facultad de prohibir una manifestación si estima razonadamente que concurren indicios de que pueda ser constitutiva de delito tal y como tal potencialmente generadora de alteraciones de orden público con peligro para personas o para bienes y esto es lo que se recoge posteriormente en el artículo 510 del código penal al que ha hecho referencia el partido popular en su enmienda pero claro la aplicación de la ley penal no queda en manos del ayuntamiento nosotros no podemos presumir ni siquiera por razones de antecedente que unas personas que se manifiestan van a cometer un delito si se manifiestan y cometen un delito la autoridad judicial la autoridad gobernativa y la autoridad judicial serán los que tengan que intervenir pero el ayuntamiento me temo que no tiene competencia absolutamente ninguna ni siquiera para planteárselo porque es que estaría cometiendo un delito el ayuntamiento si adoptara un acuerdo de esta naturaleza de la ley orgánica a la que me he referido antes merece la pena tener en cuenta la disposición adicional que dice tendrá la consideración de autoridad gobernativa a los efectos de la presente ley además de la administración general del estado es decir el ministerio del interior las correspondientes de las comunidades autónomas con competencias para protección de las personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana con arreglo a lo dispuesto en los respectivos estatutos y en la ley orgánica de fuerza y cuerpo de seguridad conforme al proceso de despliegue de las respectivas policías autónomas cuando lo tenga es decir cuando el estatuto de autonomía haya dado la competencia del mantenimiento del orden del público a la comunidad autónoma que no es nuestro caso por tanto ni la propuesta ni ninguna de las dos enmiendas se pueden aprobar porque son radicalmente contrarias a la ley y no solo a la ley sino a la constitución es decir lo que nosotros pretendemos aprobando o proponiendo esto es que la regulación del ejercicio de un derecho constitucional fundamental y básico que es el que se regula en el artículo 21 lo va a regular su ejercicio el ayuntamiento de Cádiz estableciendo si las si las personas para manifestarse pueden o no utilizar el espacio público yo creo que esto es un despropósito es un despropósito jurídicamente pero también es un despropósito desde el punto de vista político porque el derecho de manifestación es un derecho que forma parte del estatuto político de todos los ciudadanos y ningún ninguna autoridad tiene derecho a conculcarlo a limitarlo salvo a través de las disposiciones que establece la ley orgánica que regula el derecho de manifestación por tanto esta cuestión yo creo que lo más sensato que podríamos hacer sería retirarla lo más sensato y si no la vamos a retirar yo creo que si votamos a favor probablemente nos estamos metiendo en un lío jurídico que no puede tener en absoluto la posibilidad de ejecutarse es todo muchas gracias muchas gracias señor Pérez Dorao me van a permitir por una cuestión de orden y con la intención únicamente de centrar el debate político que creo que se ha desvirtuado no se está debatiendo sobre el derecho a huelga sobre el derecho a movilización se está debatiendo sobre la autorización de la ocupación del dominio público exclusivamente me callo y prosigue y prosigue el debate sí con su venia señor alcalde ya no tengo muy poco que decir lo único es reiterar que de lo que se trata precisamente es del uso del espacio público que es que está en el artículo 2 de la constitución en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará conocimiento a la autoridad y sólo se podrán prohibir sólo se podrán prohibir cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas y bienes es decir en los supuestos que dispone la ley orgánica reguladora del derecho a manifestación y el artículo 510 del código civil perdón del código penal eso no es competencia del ayuntamiento el ayuntamiento no puede decidir si el espacio público se puede ocupar o no el ayuntamiento no puede decidirlo el derecho de manifestación es un derecho fundamental e inalienable ninguna persona se le puede privar del derecho de manifestación en el espacio público salvo en los supuestos que la ley establece y nosotros estamos completamente al margen de la ley si el ayuntamiento dijera a una organización que quiere manifestarse pacíficamente y sin armas como establece la constitución que no puede hacerlo estaría conculcando un derecho fundamental incurriendo quien firmara esa resolución probablemente en un delito es que es tan sencillo como eso muchas gracias señor Martín Vila con la venia señor alcalde buenos días a todas y a todos bien después de esta intervención del portavoz de Ciudadanos no se había asistado ante el abogado defensor de aquel que pretende en este caso ocupar la vía pública con estas intenciones o con un discurso político me da la sensación de que era lo primero porque ha estado tratando de desenfocar lo que es el objeto de esta discusión que primero es un debate político sobre como este ayuntamiento a representación de todos nuestros vecinos y de todas nuestras vecinas tenemos que posicionarnos en contra del fascismo de la xenofobia de la intolerancia porque entendemos que la ciudad que ha sido cuna de la libertad tiene que seguir siéndolo y también y también porque parece que se lleva el discurso el escaso discurso político que ha mantenido a la equidistancia y las instituciones como tales no pueden permanecer en la equidistancia porque ser equidistante permite seguir que estos grupos que están apareciendo por todo el Estado español que están apareciendo por todo el centro de Europa sigan campando a sus anchas con lo que ya sabemos que ha sucedido a lo largo de la historia cuando estos grupos bajo el discurso falso del patriotismo han hecho lo que han hecho a lo largo de la historia aprendemos este caso de la historia de Europa durante la segunda guerra mundial con la aparición de los fascismos y del nazismo y aprendamos también lo que está sucediendo en todo el centro de Europa los discursos xenófobos el discurso de que la culpa de la crisis económica no la tiene la ley teórica económica no la tiene en este caso el capitalismo sino la tiene el extranjero eso que está floreciendo por Europa y por desgracia está apareciendo en el Estado español bajo la denominación de hogares sociales en Madrid bajo otras denominaciones bajo otras denominaciones y que en Cádiz por desgracia por desgracia está apareciendo precisamente recordaréis que mientras que todo el pleno se manifestaba en favor de la acogida de aquellas personas que están siendo al mismo víctimas de la guerra en su país y decíamos que Cádiz tiene que ser ciudad de acogida ciudad de refugio precisamente este grupo se manifestaba bajo las puertas diciendo que no que Cádiz no podía ser ciudad de refugio bajo una falsa bandera del patriotismo escondiendo en este caso el discurso xenófobo que como digo a lo largo de la historia ha provocado la gran desgracia de la humanidad por eso nosotros no podemos permanecer equidistantes por eso nosotros no podemos permanecer ajeno tampoco podemos actuar como abogados defensores de nadie por aquí venimos como políticos como políticas para representar las ideas de nuestros vecinos y de nuestras vecinas por tanto entendemos que dentro de las materias que sí son competencias del ayuntamiento de lo local y son las ocupaciones de vía pública nosotros tenemos que marcar el carácter de que en aras también señor Peredorao de la declaración universal de derechos humanos de toda la normativa internacional que surgió precisamente a raíz como consecuencia en Europa de los fascismos del nazismo precisamente toda esa normativa de carácter internacional obliga a las instituciones a que veremos en este caso por los derechos a la libertad y por la diversidad y me parece acertar en este caso la propuesta que hace el grupo socialista para que avancemos también pues que no solamente hay organizaciones ultra que van en este caso marcando bajo esa falsa bandera patriota el discurso de la xenofobia del odio extranjero y demás sino también aparecen otras organizaciones ultra que van tratando que van tratando de que en esta sociedad la normalización la diversidad vaya en este caso hacia atrás y no hacia adelante muchas organizaciones ultra que tratan de impedir la convivencia la diversidad la multiculturalidad y por eso me parece interesante el grupo socialista amplíe porque es algo lo cual todas y todos como representantes de nuestros vecinos y de nuestras vecinas deberíamos estar de acuerdo así que como decía al principio de mi intervención no estamos hablando de que el ayuntamiento quiera ahora regular el derecho de reunión todos sabemos que son derechos fundamentales y por tanto en este caso la subdelegación quien autoriza previa comunicación las ocupaciones o manifestaciones que se hagan en este caso en el espacio público las calles y avenidas de nuestras ciudades y por tanto lo que estamos haciendo es abordar respecto como nosotros como ayuntamiento queremos en este caso autorizar la ocupación de vía pública para preservar en este caso los valores de libertad los valores de respeto y los valores de convivencia así como de diversidad muchas gracias señor alcalde muchísimas gracias señor Vila señor Pacheco adelante por la venia señor alcalde bueno en primer lugar voy a utilizar la misma pregunta retórica que usted estaba utilizando señor Pérez Dorao para preguntarle ¿sería posible impedir que un ponente que defiende que la homosexualidad es curable y va en contra de la Organización Mundial de la Salud de una conferencia en la Universidad Pública de Andalucía? se impidió se impidió por contestación ciudadana además en un día se recogieron más de 9.000 firmas para que esta persona que defiende la cura de la homosexualidad no viniera a la Universidad de Cádiz a dar una conferencia y se impidió simplemente no se autorizó el uso del espacio público no solamente la vía pública también son los espacios públicos municipales como puede ser la Casa de la Juventud pues no sé este mismo ayuntamiento y que aquí dentro se pueda albergar una conferencia de cualquier otro tipo con lo cual se puede hacer se hizo por otro lado la propuesta no habla de no autorizar la propuesta por un lado habla de un posicionamiento de este pleno que manifiesta su rechazo hasta ahí la primera propuesta creo que no tiene ningún tipo de contestación y la segunda es instar al alcalde y a todos sus delegados concejales delegados del equipo de gobierno a que hagan cuanto estén en su mano para evitar no se dice en ningún momento prohibir porque habrá que jugar evidentemente en el marco legal que nos hemos dado todos los ciudadanos y ciudadanas españolas para que se para que nuestras reglas de juego democrático con lo cual no estamos hablando de que prohíba taxativamente una manifestación pública que sabemos que igual no se puede prohibir pero sí que haga cuanto esté en su mano para evitarlo no está hablando de prohibir está hablando de evitar con lo cual yo creo que si es aprobable a diferencia de la propuesta del Partido Popular que si se fija más en criterios normativos en criterios de haber sido o no condenado o estar en la relación del proyecto FIDIR bien por otro lado consideramos que esta propuesta va más allá de lo normativo y es una cuestión subjetiva como también dice el Partido Popular porque es una adhesión es una adhesión a una serie de valores y principios que defiende esta ciudad y esta municipalidad y defiende unos principios y unos valores y tendrá que moverse para dentro siempre de la legalidad señor Pérez Dorado siempre dentro de la legalidad pero tendrá que moverse tendrá que hacer lo que pueda por defender esos principios esos valores si estamos hablando que esto es ciudad acogida de inmigrantes si estamos hablando que esto es una ciudad de paz si nos acabamos de acoger también a la carta de ciudades educadoras todo esto llevará consigo una serie de actuaciones que tendrá que hacer mire usted yo me siento y aplaudo y siento satisfecho por este ayuntamiento cuando este ayuntamiento se moviliza dentro de lo que puede y que es poquito para evitar que el autobús de Asteo Guir entre por la ciudad y me siento satisfecho y lo aplaudo dentro de lo que pueda dentro de lo legal pero que haga algo por supuesto y que se manifieste en contra de que ese autobús entre en la ciudad luego podrá o no a nivel legal evitarlo o no podrá evitarlo pero por lo menos se manifieste y lo intenta eso yo creo que es el sentir de esta propuesta el que haga todo lo posible por evitarlo nada más muchas gracias gracias señor Pacheco señora Romay adelante con la venia señor alcalde bueno yo creo que siguiendo un poco la estela del compañero Pacheco y dejando claro que estoy totalmente de acuerdo con la intervención que ha tenido tanto en la primera como en la segunda y con el compañero Martín Vila hoy estamos aquí por un motivo muy sencillo hoy estamos aquí para intentar en la medida de lo posible en lo que nos permite la normativa del Ayuntamiento de Cádiz y nuestras competencias atajar de raíz el odio la intolerancia la xenofobia el fomento de ideas que dividen a la sociedad gaditana no solo la gaditana por desgracia eso es lo que nos trae hoy aquí a presentar esta moción ni mucho menos es saltarnos la ley o tomar nosotros las competencias en nuestra mano que son de la subdelegación de gobierno no intente usted confundir a la gente sabemos todos de sobra que una cosa distinta es la ocupación de vía pública o la ocupación de un espacio municipal como han dicho los compañeros que el derecho a manifestación si usted que es conocedor de la constitución sabe incluso que están en artículos distintos y que aparecen matizados con cuestiones distintas entonces aquí no valen las medias tintas aquí o se está a favor de la diversidad de la tolerancia de una sociedad justa o se está a favor de la xenofobia del racismo de la intolerancia y del fomento de la disputa social estamos siendo testigos en toda Europa de una ola de odio y de xenofobia que nos recorre a todos y que la verdad que nos pone a muchos de nosotros nos pone los vellos de punta desde el surgimiento de la extrema derecha en los países del centro y del norte de Europa el resurgimiento del EPEM partidos que tienen como deriva precisamente el fomento del odio y de la competencia entre los ciudadanos no podemos titubear en ese sentido tenemos que ser claros y tenemos que ser contundentes tenemos que decir que en la institución del ayuntamiento de Cádiz y en el pueblo gaditano los fascistas no van a encontrar no van a encontrar cobijo no van a encontrar acompañamiento y por consiguiente se van a encontrar con un pueblo y con una institución enfrentada a esos valores como decía el compañero no debemos olvidar por otro lado cuál es el caldo de cultivo para que surjan estos grupos cuál es el caldo de cultivo para que la xenofobia y el racismo se apoderen de nuestra sociedad pues el caldo de cultivo son las políticas de recorte tanto de la troika como del partido popular esos son los que le dan ala a este tipo de soluciones fáciles entre comillas y que a menudo además encuentran en las instituciones respuestas ambiguas como la que ha tenido Ciudadanos yendo en varias candidaturas con partidos de extrema derecha como Libertas o como el partido popular teniendo todavía en sus filas al señor García Albiol confeso xenófobo que dice abiertamente públicamente y se refiere a los gitanos como una lacra y cuando se refería a las políticas de inmigración en Barcelona se refería en Badalona perdón se refería a limpiar Badalona ese ese es el tipo de gente que tienen ustedes en su partido y que le debería de dar vergüenza esos son los valores del partido popular y yo lo entiendo pero no de la izquierda de este de este pleno decíamos antes la declaración del día del orgullo del día del orgullo gay LGTB que ha sido un año marcado por por la transfobia por un discurso que viene a atentar de lleno contra las libertades y las identidades sexuales este nuevo argumento este nuevo argucia que se han montado y que están aglutinando en torno a sí en torno a ese discurso neomachista neofascista pues precisamente a los ciudadanos que no encuentran una alternativa a la crisis en la que vosotros nos habéis metido como por ejemplo ha pasado es que no no nos estamos inventando nada el pasado 18 de junio un grupo neonazi atacó a manifestantes que participaban en una marcha por la dignidad LGTB y la policía mientras tanto basándose en la ley Mordaza denunciaba y multaba a los manifestantes y no a ese grupo neonazi que atacaba como digo a los manifestantes es urgente por tanto comprender que la lucha por los derechos y las diversidades y las identidades sexuales que tenemos frente a nosotros constituyen una trinchera frente al fascismo constituyen una vacuna frente a a ideales fáciles de escuchar pero nada positivo y frente a la extrema derecha y a las violencias que nos inculcan o plantamos cara ahora o nos dejamos de tibiezas ahora o cuando nos queramos dar cuenta será demasiado tarde así que dejemos como decía antes el partido popular dejemos de hablar de cachillos en el aire no estamos plantando cachillos en el aire más concreto que esto poco estamos diciendo no cesión de espacios públicos no cesión de espacios municipales no cesión de vía pública a grupos que metan el odio entre la sociedad gaditana muchas gracias muchas gracias señora Romay por el grupo popular el señor Ortiz adelante si muchas gracias señor alcalde tengo que contar diez para aguantarme en la contestación teniendo en cuenta de lo que aquí se ha vertido intentaré centrarme en los puntos del debate y decir que no tengo más que adherirme necesariamente a los planteamientos jurídicos que aquí por parte del grupo ciudadano se ha hecho porque las cosas evidentemente son lo que son compartir la reflexión en gran medida por parte de los argumentos del grupo municipal socialista y decirle que nuestra enmienda que es una enmienda de adición va precisamente en el sentido de la reflexión que aquí se ha hecho entre Ciudadanos y el grupo municipal socialista porque la idea es claro cuál es el concepto de odio o xenofobia qué colectivos se encuadran entonces permítame repetir la enmienda de adición insisto de adición que dice que la decisión sobre qué colectivos se encuadran en los descritos en el anterior punto llámese en el anterior punto primitivo de la propuesta conjunta como de la propuesta del grupo socialista se atenga a las sentencias firmes que hayan recaído sobre los mismos por los delitos de odio que establece nuestro código penal porque claro va en el sentido de decir oiga quién es el competente y en base a qué autoridad se arroga el hecho de decir si es odio si no es odio qué colectivo qué no colectivo porque entramos en lo que se llama la arbitrariedad y eso en democracia es muy peligroso es muy peligroso la arbitrariedad el discernir precisamente precisamente por criterios políticos e ideológicos decir que es arbitrar que es una decisión que es otra entonces teniendo en cuenta la peligrosidad que conlleva eso es el espíritu de esta enmienda ha de atenerse precisamente a las sentencias firmes que hayan recaído y que se hayan pronunciado para que decida exactamente pues qué colectivos y en qué sentido incluso obtener una mejor decisión insisto que ese es el único sentido para enriquecer aún más la propuesta que aquí se trae del espíritu que en definitiva el espíritu no cabe duda porque entiendo entiendo que todos somos demócratas pues va en esa línea por definición ahora bien dicho esto pues mire fíjense señor Vila habla usted de que haciendo referencia al portavoz de Ciudadanos que dice que no sabe si estaba usted ante un concejal o un abogado o un abogado le decía al grupo en este caso al portavoz de Ciudadanos con esas mismas palabras también le tengo que decir yo que es una vergüenza haberle escuchado porque no sé si estaba ante un concejal o ante el abogado defensor del bilduetarra señor Martín Aburrea exactamente lo mismo le he escuchado usted hablar le hemos escuchado todos hablar del nazismo todos hemos estado atentos y algunos atónitos precisamente lo que usted decía se le ha llenado la boca hablar de los derechos humanos del nazismo y usted no es que ceda un espacio público usted es que invita a un señor que no condena ni condenó a ETA y usted viene con la boca llena a hablar de los derechos humanos señor Vila ha sido una vergüenza escucharle en este pleno y en este punto se lo tengo que decir y usando su misma expresión le tengo que repetir que no sé si estoy ante un concejal o ante un abogado defensor de este señor fíjese no se ha pasado por alto también y tengo que hacer referencia a la señora Romay dice aquí no vale medias tintas aquí no podemos titubear pues oiga ustedes tampoco efectivamente tuvieron medias tintas ni titubearon cuando le cedieron el espacio precisamente al señor Alexis miembro de su lista electoral que ha sido enjuiciado y se le ha pedido dos años por atentado que por cierto todavía estamos esperando ansiosamente una defensa una defensa de este ayuntamiento para defender a un miembro de este ayuntamiento pero a nadie se le ha pasado por alto de que ha habido un compañero de la corporación compañero de todos nosotros que ha sido víctima de un atentado o amenaza grave y este ayuntamiento no ha amparado a un compañero nadie recuerda nadie recuerda eso eso sí no tiene ningún problema en este caso en este caso el señor Vila de firmar una personación en el juzgado cuando ya el caso famoso matadero estaba terminando y archivado y estaban renunciando todas las acusaciones se la estaban tumbando pues decide personarse el ayuntamiento mediante un escrito firmado por el señor Martín Vila para ver qué podía hacer eso sí esa personación esa personación sí cabía para intentar meterle mano a dos concejales compañeros de la corporación pero un compañero que se sienta al lado suya que fue víctima de un atentado que se le piden dos años de cárcel en la audiencia o año y medio incluso por el propio ministerio fiscal este ayuntamiento no tiene la delicadeza el compañerismo incluso incluso la obligación legal de ampararle y hablan ustedes de defensa de los derechos humanos se ha escuchado aquí la crítica de que si el partido popular que si no sé quién que si un miembro que se ha asociado con la no sé qué la troika y tienen a un miembro un miembro de su de su lista electoral de su lista electoral que ha amenazado que ha atentado se le cede un espacio señora Camelo recuerda usted el espacio que le cedió al señor Carlos fue condenado tantas veces y usted y usted le cede el espacio precisamente y viene aquí a decir que no se ceda en espacio en base a qué criterio al criterio suyo dígame qué criterio o derecho moral o qué criterio de derechos humanos tiene usted porque es que a lo mejor no sé tenemos que retrotraernos a una declaración universal o hay que renovar la declaración universal de derechos humanos con franqueza bueno y los portavoces y los compañeros de Podemos que se codean con el asesino de Mondragón el asesino de Mondragón de ETA se lo tengo que decir señora Romay que usted nos ha echado en cara no sé qué historia pues yo le digo que sus compañeros se codean con el asesino de Mondragón una persona que se jacta de decir que no asesinó que ejecutó que ejecutó y aquí estamos escuchando cómo esta izquierda se atreve a elevar valores o reinterpretar lo que son derechos humanos derechos morales a reinventarse es una vergüenza lo que se ha escuchado aquí en este pleno un debate que creo que podría haber sido enriquecedor con franqueza porque el espíritu es bueno el espíritu es sensato política jurídicamente han intentado enturbiar confundir fascismo ¿he escuchado hablar de Venezuela? yo no he escuchado hablar de Venezuela señor Vila si de Venezuela usted en la legislatura pasada cuando usted era comunista usted tenía fotos de Chávez de Venezuela tenía fotos en la puerta del grupo municipal ¿qué pasa ahora con Venezuela? no lo he escuchado no he escuchado en su debate reivindicativo de ideologías sectarias de ideologías totalitarias de Venezuela no lo he escuchado no lo he escuchado solo he escuchado hablar bueno pues al abogado defensor al abogado defensor del Bilduetarra es al único al único que he escuchado que le insisto que es una auténtica vergüenza y se lo tengo que decir porque lo pienso así y no me pienso callar y usted lo sabe por lo tanto por lo tanto creo con franqueza que la enmienda y entrando ya en el punto la enmienda de edición creo que es razonable la enmienda de edición o bien al punto que presenta conjuntamente o insisto la enmienda insisto que enriquecería aún más con los fundamentos que ya he dicho a la enmienda de sustitución que plantea el partido socialista por lo tanto en ese sentido es la enmienda que presenta y por lo demás eso es todo señor alcalde muchas gracias muchas gracias señor Ortiz le ha faltado hablar de los yemenes rojos y de Corea del Norte para que fuera ya la intervención redonda del partido popular alcalde cuando usted quiera cuando usted quiera otro debate lo tenemos no tenemos ningún inconveniente si me permiten pero haga el favor de intervenir en su turno como todo el mundo si me permiten igual de silencio señor Romaní por favor si me permiten para proponer la transaccional por una cuestión de orden señor Pacheco y yo habíamos hablado de que aceptamos su enmienda transaccional o de adición como queramos y que no aceptamos o que lo diga él pero que no aceptamos la enmienda de adición del partido popular muy bien yo pretendía darle lectura a como quedaría la propuesta después de fundir las dos si me permiten para ver como quedaría en la parte de dispositiva que el pleno del excelentísimo ayuntamiento de Cádiz acuerda y aquí se introduce la parte propositiva del grupo socialista manifestar su rechazo ante cualquier organización cuyas acciones promuevan el odio y la intolerancia y instar al señor alcalde a que en ejercicio de sus competencias haga cuenta cuando esté en su mano para evitar el uso de espacio público por parte de entidades y colectivos que promuevan el odio y la intolerancia de cualquier índole y después pues seguiría el literal de la siguiente propuesta ¿afectan los dos grupos? bien pues pasamos a con su venia señor alcalde yo pediría si el señor Pacheco no tiene inconveniente que se votara por puntos esta propuesta ¿aceptan los grupos que se voten por puntos? primero se vota la enmienda aunque se hayan incluido vale entonces pasamos sí, sí la enmienda del grupo popular se vota en primer lugar la suya ya se incluye dentro de la propuesta por tanto vamos a pasar a votar primero la enmienda de adición del grupo popular y después la propuesta por punto ¿eh? de resultante de la transacción ¿de acuerdo? bien pues votos a favor de la enmienda del grupo popular votos en contra de CAE y ahora sí votos del punto uno de la propuesta que sería manifestar su rechazo ante cualquier organización etcétera 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 votos a favor por unanimidad en segundo lugar votos a favor de instar al señor alcalde que le ejercice sus competencias etcétera 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 votos a favor en contra abstenciones se aprueba con el voto en contra del grupo de ciudadanos y la abstención del grupo popular y por último ya no hay más ya está pues queda definitivamente modificada y aprobada la propuesta muchas gracias con la venia para la explicación de voto por favor brevemente muy brevemente señor Pacheco sí sí muy brevemente simplemente explicar que el voto en contra a la propuesta de adicción del partido popular si bien la consideramos era porque simplemente circunscribía a personas o colectivos que tengan sentencias firmes y nosotros queríamos ampliar más a personas como por ejemplo Joaquín de Irala que hemos dicho que sin tener ningún tipo de sentencias firmes simplemente por sus manifestaciones consideramos que también habría que impedir ese tipo de actuaciones gracias muchas gracias señor Pacheco antes de proseguir me van a permitir que como empiezo a notar que el nivel de crispación empieza a subir de momento levemente levemente entre los concejales y también entre el público por favor pida encarecidamente que mantengamos el buen tono que está caracterizando el pleno de hoy hasta el momento se lo pido a los señores y señoras concejales y se lo pido también a los señores y señoras que nos acompañan en el salón de pleno en la mañana de hoy proseguimos punto 15 del orden del día es una propuesta conjunta de los grupos municipales popular socialista y ciudadanos relativa a la modificación de los estatutos del instituto de fomento empleo y formación de la ciudad de Cádiz solicitudes en primera por favor adelante señor Pérez Dorado con su bene señor alcalde esta propuesta de reforma de los estatutos del IFEF tiene antecedentes ya en la reforma de los estatutos de otros organismos autónomos del ayuntamiento empezamos por el instituto municipal del deporte después se incorporó al consejo de cooperación al carnaval al patronato del carnaval y últimamente en el pleno anterior a la fundación municipal de la mujer la finalidad de esta modificación estriba principalmente en el consejo rector del organismo autónomo que tal como venía configurado en el estatuto previo o en el estatuto actualmente vigente dota de una mayoría absoluta al equipo de gobierno frente al resto de los grupos con representación en el en el pleno de manera que la representación está claramente desequilibrada en favor del equipo de gobierno puesto que son varios concejales titulares de distintas delegaciones los que se incorporaban como miembros del consejo rector con carácter mayoritario y solo con carácter minoritario la oposición tendría representantes en ese organismo autónomo se da la circunstancia derivada de las elecciones del año 2015 de que el pleno municipal está constituido en grado de mayoría por los grupos de la oposición y solo minoritariamente por el equipo de gobierno y por tanto el desequilibrio se hace aún más patente en el ámbito del organismo autónomo pero es que además a nuestro criterio este organismo no se ha gestionado con la diligencia necesaria prueba de ello la eliminación primero por vía de depuración de la que fuera gerente del instituto en su día señora firmad y últimamente la renuncia entendemos que forzada por las circunstancias impuestas por la concejala delegada del área según el escrito que el gerente señor García González Fete dirigió al consejo en la última sesión de este mismo como gerente del consejo de tal manera que en la actualidad nos encontramos en un proceso de búsqueda y selección de un nuevo gerente esto no es una circunstancia banal y es una circunstancia que no puede dejar de tenerse en cuenta en lo relativo a la forma en que se está gestionando por poner un ejemplo que es absolutamente objetivo indicar que el estatuto del instituto de fomento empleo y formación establece que el consejo se reunirá de forma obligatoria con una periodicidad mínima de tres meses y que han sido periodos varios periodos de muchísima más duración de los tres meses en los que el consejo ni siquiera se ha convocado ni para tomar decisiones ni para dar información en particular en este segundo asunto la transmisión de información a los grupos de la oposición ha sido prácticamente nula porque incluso en las sesiones del consejo que se han convocado se han tratado asuntos que no estaban ni medianamente informados y han dejado de informarse asuntos que eran de vital importancia por tanto nosotros entendemos y por esa razón hemos propuesto esta moción que el estatuto del instituto municipal de fomento empleo y formación requiere una reforma urgente para permitir que la oposición se integre con la proporcionalidad que tiene en el pleno y pueda participar de una forma activa y sobre todo efectiva en la gestión del instituto porque no nos olvidemos de que aquí estamos para servir los intereses generales de la ciudad para servir a los ciudadanos de Cádiz y el instituto de fomento empleo y formación es un instrumento fundamental en orden a la prestación de un servicio que la ciudad está demandando de una forma primordial que es el relativo al empleo porque el principal problema para los gaditanos es el de la falta de empleo si el instituto no se faja en la en el combate contra este problema el problema difícilmente se solucionará y hasta ahora desde nuestro punto de vista no lo está haciendo ni mínimamente y por tanto esto requiere un cambio un giro una reversión para que el instituto funcione en la forma en que todos desearíamos que lo hiciera procuraremos si esto se aprueba y se modifica el en la composición del consejo procuraremos aportar la máxima sensatez la máxima diligencia para que el instituto funcione de una manera eficiente y le dé a los ciudadanos el servicio que esperan obtener de él es todo muchas gracias muchas gracias continuamos el debate señor cantero tiene la palabra en primera bien buenas la propuesta conjunta que presentan los grupos de la oposición respecto a la modificación de los estatutos del IFEF lo que pretende es subsanar un pecado original que no solo se daba en este organismo tal y como ha señalado el señor Pérez Dorao sino que ha tenido lugar en otros organismos tales como el Instituto Municipal de Deporte y el Instituto Municipal de la Mujer ese pecado original lo cometió permítame la ironía señora teófila no Adán sino usted cuando durante sus 20 años de mandato en un afán insaciable de anular las voces de la oposición confeccionó unos estatutos a medida que sobre representaban respecto a los resultados electorales la presencia del PP y pretendían ningunear a la oposición durante este tiempo de este mandato el equipo de gobierno se ha aprovechado literalmente de esta normativa heredada pues le permitía de facto de facto imponer su criterio a pesar de no contar con mayoría absoluta por el voto de calidad del alcalde estos estatutos que como un traje a medida diseñó el gobierno de la señora teófila Martínez también impedía que estuviese en manos de la oposición la convocatoria de consejos extraordinarios sobre los asuntos que se considerasen de especial relevancia esa facultad se la reservaba la señora teófila Martínez para sí misma era preciso por tanto romper esta situación del todo injusta que se daba en la representación de estos organismos para que esa modificación permitiese que se diese la correspondencia entre la representación del organismo y la representación democrática que habían decidido los ciudadanos por ello sin prisa pero sin pausa tanto los socialistas y hay que reconocerlo también como el grupo municipal ciudadanos nos pusimos manos a la obra desde el inicio de esta legislatura el PP ahora por morse de las circunstancias se veía obligado a subirse al carro y se ha subido así iniciamos esa modificación de los estatutos en primer lugar en el instituto municipal de deporte y posteriormente lo hicimos en el instituto municipal de la mujer toca ahora al instituto municipal de empleo y se preguntará a muchos ciudadanos por qué seamos claros básicamente por tres motivos el primer motivo que induce la modificación del IFEF de los estatutos del IFEF en este momento es porque se han concedido 15 millones de euros con cargo al programa europeo EDUSI y la oposición hemos participado y hemos ayudado para que esto salga en el último segundo cuando ya tocaba la campana pues bien hemos participado en la confección de esa programación queremos participar en la decisión ese sería el primer motivo el segundo motivo lo ha señalado el señor Pérez Dorado anteriormente en su intervención pero yo lo recalco es el siguiente el IFEF desde su constitución en esta legislatura se ha convocado en menor número de ocasiones que otro instituto teóricamente de menor importancia como es el instituto municipal de deporte ¿por qué? porque las convocatorias de este organismo quedaban reservadas tanto las ordinarias como las extraordinarias al señor alcalde y el señor alcalde no ha tenido a bien tocar determinados asuntos importantes que afectaban al fomento y a la inversión convocando ya sea consejos, rectores ordinarios ni extraordinarios por eso es necesario que esa situación se revierta con la modificación de estos estatutos y en tal sentido en la modificación propuesta se plantea lo siguiente la convocatoria ordinaria obviamente corresponderá al alcalde pero cabe la posibilidad de que se convoque de forma extraordinaria para analizar los asuntos que se estimen de interés siempre y cuando lo hagan una cuarta parte de los miembros del consejo rector del IFEF de esta forma lograremos abordar cuestiones que realmente son interesantes y se imprimirá un mayor dinamismo al funcionamiento del organismo por lo tanto es positivo y en tercer y último lugar justifica la modificación de estos estatutos una cuestión nada va a dar y es el nombramiento de la persona que cotidianamente que día a día gestiona este organismo es decir del gerente se han dado determinados casos de todos conocidos en los medios de comunicación en relación a la gerencia que de momento la han ocupado dos personas y llevamos dos años hasta el momento los estatutos vigentes permitían que fuese el alcalde quien nombrase al gerente a propuesta del consejo rector esta situación se pretende revertir con esta modificación estatutaria de tal forma que quien sea competente para nombrar a la gerencia sea los miembros del consejo rector traemos así pues una modificación estatutaria que pretende democratizar el órgano fundamental del desarrollo económico de esta ciudad que es el IFEF que flexibiliza su funcionamiento y que por tanto permite que de forma más ágil puedan tratarse asuntos que se consideren prioritarios sobre esta materia nos congratulamos en que el grupo municipal del PP firmando esta propuesta de modificación de estatutos haga propósito de enmienda y esperemos que el equipo de gobierno se sume a una propuesta de estatutos más democrática de la que le ha dado del partido popular nada más muchas gracias señor cantero señora jiménez con la venia no tenemos ningún inconveniente desde el equipo de gobierno en trasladar la proporcionalidad del pleno municipal al consejo rector del mismo modo que ya se ha dicho aquí que se está haciendo ya con otro organismo autónomo como el instituto municipal de deporte y la fundación municipal de la mujer pero sí que nos temíamos nos temíamos y ya si lo ha trasladado Ciudadanos y lo ha dejado entrever es que bueno nos temíamos y que nos vamos a consentir es que esto se convirtiera en un juicio sumario uno más al que nos tienen acostumbrados sobre nuestra gestión al frente de empleo en esta ciudad porque si así pues tendremos que mirar y comparar qué es lo que estamos haciendo desde este ayuntamiento y qué es lo que se deja de hacer desde la Junta de Andalucía del gobierno central que sí son los que tienen competencia en empleo y son los que están mirando a otro lado en la lacra que golpea esta ciudad que es el desempleo por lo tanto si quieren podemos abrir esa caja de Pandora pero no lo vamos a hacer porque entendemos que este pleno este arco plenario debe servir para presentar propuestas de mejora para la ciudad entendemos que este tiene que ser espacio y que no tiene que ser un espacio de espectáculo político o partidista porque ya eso aburra a los vecinos y a las vecinas muchas gracias muchas gracias señora Jiménez Grupo Popular en segunda bien pues pasamos al debate en portavoce Grupo Ciudadanos interviene en portavoce tiene la palabra con su venia señor alcalde accidental simplemente para hacer una pequeña si acaso corrección o apunte a las manifestaciones del señor Cantero que me parece que son acertadas en su conjunto pero simplemente quería poner de manifiesto que la composición que tenía el consejo rector en el en el estatuto originario creo que se correspondía con la proporción que en la que estaban distribuidos los grupos en el momento en que se constituyó el instituto no estoy muy seguro si ha cambiado evidentemente las circunstancias actuales son muy diferentes porque la representación política está mucho más repartida por lo demás suscribo íntegramente sus manifestaciones en cuanto a la necesidad de intervenir en este organismo que se está gestionando de una forma completamente ineficaz y por tanto a ver si con la participación de todos somos capaces de aportar una nueva fórmula de gestión que le dé a esto un cambio que está precisando y que está requiriendo la ciudad gracias 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 señor perez dorado continuamos el debate en portavoce señor cantero tiene la palabra muy brevemente simplemente para puntualizar algunas consideraciones que ha hecho la señora laura gímeres señora laura gímeres no utiliza el término juicio sumarísimo porque es lo que sí que hay cabría en la valoración de su gestión es un juicio y le garantizo que estaría condenada condenada porque llevamos dos años de legislatura y desde su departamento no conocemos ninguna inversión interesante o importante que haya llegado a la ciudad y evidentemente está bajo su responsabilidad el promocionar la inversión en esta ciudad yo no conozco ninguna no conozco ninguna ojalá me descubriera alguna en este debate pero yo no conozco ninguna de otra parte en ese juicio también el fallo sería en su contra porque evidentemente no se puede manejar peor el recurso los recursos humanos del IFEF que usted lo ha hecho usted ha propiciado el enfrentamiento dentro del IFEF usted está mermando los derechos sindicales de determinados trabajadores que no se pueden acoger a un convenio colectivo y usted tiene un récord triste y es contar con dos gerentes en dos años por tanto de juicio sí de sumarísimo nada y por tanto completamente condenada sería la justificación hombre siempre recurre a un recurso fácil que también lo hacía el PP del pasado y es ¿qué hace la Junta? pues mire usted la Junta lo que hace es de su competencia pero usted aquí no está para valorar lo que hace la Junta usted está aquí para rendir cuentas de lo que usted hace porque usted tiene un ámbito de competencias y por ello tiene que rendir cuentas dice el dicho popular que en boca cerrada no entras moscas y yo creo que hubiera sido muy oportuno que se lo hubiera aplicado quizás sobraba su intervención calladita hubiera estado mejor nada más señor alcalde muchas gracias señor cantero señora Jiménez adelante colaveña señora alcalde dije que no quería entrar en esto porque es lo que me temía que no vinieran a hablar de lo que presentan en su propuesta sino para hacer ese juicio sumario habla el partido socialista de que en dos años dos gerentes bueno dos años y dos consejeros de educación de sanidad de empleo de agricultura de cultura y un largo etcétera en fin que no parece de gravedad que los equipos cambien si lo miramos desde el equipo de gobierno vamos a mirarlo también en su partido señor cantero también habla de que de condena que yo estaría condenada y tal bueno pues el partido socialista que ha pedido mi dimisión por segunda B y habla de juicio y de y de y de condena esta concejala le pregunto que donde estaba el partido socialista durante 15 años que el partido popular tenía a los trabajadores del IFE en fraude de ley donde estaba el partido socialista porque formaba parte de este consejo rector y miró hacia otro lado y cayó era culpable el partido popular por tener a los trabajadores en fraude de ley pero también es culpable el partido socialista por guardar silencio ante esta irregularidad entonces no hablemos de juicio y de condena porque tienen mucho que callar como callaron estos 15 años y en cuanto bueno tampoco me extraña de que el partido socialista no viera no viera esta gravedad del asunto en el consejo rector mientras estaban los trabajadores en fraude de ley porque ya de hecho los sindicatos de diputación ya han denunciado en varias ocasiones el tipo de contratación que hay y recordemos que el que lleva esa área de personal el portavoz municipal del PSOE en este caso Fran González hablemos de juicio y condena pues señalemos también dentro de nuestro partido lo que ocurre por otro lado también habla sobre mi mala gestión sobre ineficacia y que no recuerda ningún hito ninguna ni nada que se haya hecho un empleo pues tengo que recordarle al señor Cantero y a los señores del partido socialista que ha habido una consecución de 15 millones de euros a través de la EDUCI la mayor ayuda que ha conseguido este ayuntamiento en su historia tengo que recordarle que si llama mala gestión a los microcréditos del IFE de hasta 10.000 euros 0% de interés para la creación y consolidación de empresas si llama por mala gestión a la homologación de la escuela taller para aeronáutica si llama por mala gestión a las cláusulas sociales si llama por mala gestión al servicio de intermediación laboral tengo que preguntarle si llama por esa mala gestión por otro lado decía que me entristecía que se utilizara este pleno para un juicio sumario y no para traer propuestas de mejora para la ciudad decir que si consideráis mala gestión el tener a los trabajadores en fraude de ley o mantener a a miembros de sus partidos imputados por corrupción en vuestra fila pues señor alcalde seguiré siendo la peor política que haya habido en este ayuntamiento muchas gracias muchas gracias señora Jiménez por el grupo popular señor García de León adelante con la venia señor alcalde el partido popular se ha unido a esta propuesta del resto de partidos de ciudadanos del partido socialista porque consideramos un tema importante fundamental para la ciudad el desarrollo del instituto de fomento el que el instituto de fomento haga su labor y cumpla su objeto que es ese desarrollo económico quiero recordar señor cantero que ese fomento ese instituto de fomento que usted está defendiendo hoy fue creado en este caso por el partido popular y no fue creado por el partido socialista durante los 16 años de gobierno del partido socialista quiero decir con esto que esa primera preocupación ese primer instrumento de empleo fue idea en este caso del partido popular pero miren esencialmente nosotros vamos a participar creemos que hay muchos motivos pero vamos a participar en esta propuesta con nuestro voto a favor por tres razones fundamentales la primera es la nula participación que está dando en el consejo rector y creo en eso se ha comentado por el resto de partidos y eso es evidente otra razón fundamental esencialmente es la nefasta en este caso dirección que se está dando en el instituto de fomento y una tercera es la nefasto o los nefastos resultados que se están obteniendo y me explicaré en la primera me refiero a la participación ya se ha dicho aquí que el instituto de fomento no se convoca no se convoca y cuando se convoca vienen todos los expedientes no vienen prácticamente han sido dos o tres expedientes se han convocado para estar gerente para aprobar gerente para aprobar las bases de los gerentes pero no se ha convocado desde luego para actividades que tengan que ver con el empleo y que fueran en el día a día aquí se ha dicho que hay una serie de plazos que se tienen que cumplir estaremos todos de acuerdo que esos plazos no se están cumpliendo claro no es solo que no se convoque el hecho de que no se convoque lo que está dando como resultado es que los partidos no estemos participando con ideas no estamos participando con ideas no tenemos un foro nosotros nos votan los gaditanos pero sin embargo no podemos participar en ese foro y por tanto creemos que esa participación hay que revisarla y en este caso esta propuesta revisa esa participación nosotros solo podemos participar los concejales a través de los plenos y ahí es donde nos lleva a hablar del resultado fíjense se cumplen ahora en septiembre dos años dos años desde que el Partido Popular trajo aquí una propuesta de empleo trajo la propuesta de pleno extraordinario de empleo si recuerdan el Partido Popular trajo unas propuestas el resto de partidos entendió que esas propuestas debían de pararse y el Partido Socialista aprobó diez propuestas y hoy como estamos en época de examen y estamos en época de notas vamos a hacer una revisión señor Cantero vamos a hacer una revisión que ha pasado durante todo este tiempo durante este tiempo si se han puesto en marcha esas propuestas que se dijeron para ver si los resultados del Instituto de Fomento son los adecuados pues fíjese el Partido Socialista propuso propuso que en un plazo inferior a seis meses se creara una empresa de economía social a eso hay que ponerle un cero porque no se ha hecho absolutamente nada la segunda propuesta que hizo el Partido Socialista fue la introducción de cláusulas sociales y aunque no se han puesto vamos a ponerle un cero con cinco porque ha habido alguna cosa que se ha intentado hacer y le reconocemos por tanto el intento y en eso sobre un punto le vamos a dar un cero con cinco una tercera medida era la batería de medidas proactivas en política fiscal en eso le vamos a dar un cero porque no se ha hecho absolutamente nada otra cuarta propuesta que debía hacerse en un plazo de un año era la explotación económica del patrimonio museístico municipal y estaremos de acuerdo que a eso le vamos a tener que dar otro cero otra quinta propuesta era ofrecer en origen a las empresas de cruceros paquetes completos otro cero la sexta propuesta que propuso el Partido Socialista era la ventanilla única del inversor yo desde luego a diez de hoy no existe esa ventanilla única del inversor por tanto habrá que darle otro cero la séptima propuesta que proponía el Partido Socialista era la oficina de transferencia para canalizar la inversión e investigaciones necesarias que tengan una aplicación industrial y comercial algo que evidentemente no se ha puesto en marcha por tanto a esa séptima le vamos a dar otro cero aquí hay una octava que es estimular la inversión apoyando la financiación aquí se ha hablado de los micro créditos o las que se han dado mira ahí le vamos a dar un cero con cinco porque no le vamos a dar el punto entero vamos por una sencilla razón porque es que hay que devolverlo es que la reembolsable obliga a que la ayuda que le estás dando al final las empresas van a tener que devolverlo pongamos que de un punto le vamos a dar cero con cinco hay una novena propuesta que debía hacerse en un plazo de dos años que era que Procasa protagonizara el activo como activo el desarrollo turístico a eso le vamos a dar otro cero y una décima y ya con esta acabamos que era que se hiciera un proyecto de desarrollo empresarial del comercio electrónico por tanto no se ha hecho nada le vamos a tener que dar otro cero si sumamos de las diez propuestas que se no que se propusieran sino que se aprobaron que se aprobaron y que el Partido Socialista debería haber estado pendiente y que debería haber estado intentando que se cumplieran de esas diez propuestas que se aprobaron en este pleno solo se han hecho dos medias por tanto de diez ha sido un uno la nota evidentemente nos da una idea de cuáles son los resultados fíjense como resultado también les tengo que decir que en la parte económica se perdió el EDUCI porque se encabezan bueno pues pensaron que la mejor manera de hacerlo era la forma de Podemos la forma de Podemos nos llevó a perder 15 millones de euros nos llevó también la manera de dirigir Podemos era también nos llevó a perder 5 millones de euros en una ayuda que era europea para el empleo que por cierto no se ha abierto esta línea otra vez este año por tanto se han perdido estamos hablando de 15 más 5 20 y luego otra que había de nuevas tecnologías que no se perdieron que era de medio millón por tanto 20 millones y medio efectivamente el EDUCI se aprobó se aprobó y el alcalde lo reconoció dijo esto es una política de colaboración y de participación entre todos pues fíjense es la única cosa que ha habido colaboración es la única cosa que ha habido participación de todos los partidos es la única que ha salido adelante y esta propuesta de hoy lo que quiere decir es eso participación y colaboración porque el resultado es ese independientemente de que la EDUCI que se aprobó al final fue fruto en este caso de la rectificación y utilizar los recursos que había propuesto el Partido Popular con anterioridad pero dicho eso los resultados evidentes que son nefastos abrimos el tercer motivo fundamental que es la dirección porque al final lo que tenemos es que hay una política errática una política sin rumbo y por tanto hay que establecer ese camino para saber dónde queremos ir y bueno la política de dirección del Instituto de Fomento pues aquí se han dado ya se ha explicado alguna cosa pero yo creo que es bueno que también se dé alguna razón más ha habido dos gerentes en dos años el primero fue rechazado por absolutamente sectarismo eso es así y nadie puede decir lo contrario y el segundo ha sido rechazada pero todavía ha sido rechazado pero todavía no sabemos exactamente por qué ha sido porque la delegada de Fomento y el gerente tienen una teoría el gerente dice que es por falta de confianza y así lo corroboró el otro día la delegada de Fomento que explicó en el consejo rector que efectivamente lo dijo hasta en 14 ocasiones que había perdido la confianza y que no había cumplido las expectativas esa fue la versión luego en la prensa nos encontramos otra versión que es la del alcalde que no entendemos por qué lo dijo y no entendemos cuál es la necesidad de decirla primero una primera excusa fue por motivos de salud con el con el correspondiente perjuicio que resultó al gerente con el que había le hizo daño le hizo daño personal le hizo daño familiar y le hizo daño también laboral por lo tanto algo que era falso absolutamente no entendemos por qué se dijo y luego ha habido otro argumento que es que hay una carta una carta personal discreta que tiene que ser que el alcalde dice que es personal y es una carta que se pide la mayor discreción y va al alcalde y la hace pública y dice que hay una carta que es rompiendo con esa barrera de la discrecionalidad porque al final está pidiendo discreción y lo primero que hace es decir que existe esa carta esa carta pues entiendo que en el consejo rector alguna vez cuando se convoque que espero que sea pronto pues se explique y que se enseñe la carta para ver cuáles son los motivos verdaderos porque claro si resulta que en el consejo rector nos dice unos motivos y luego en el consejo resulta que en prensa nos dicen otros queremos saber la verdad es lógico porque somos miembros del consejo y queremos saber la verdad y por tanto si existe esa carta nos gustaría verla aunque yo me temo y presumo y creo que esa carta no existe y lo que no entiendo señor alcalde es la necesidad de mentir en este tema porque no hay necesidad si se ha perdido la confianza pues se dice y punto pero no hace falta mentir por tanto les he dicho tres motivos fundamentales para poder apoyar esta propuesta la falta de dirección la falta de resultados y la falta de participación creemos que es el momento para hacerlo quedan todavía dos años y necesitamos que cada uno ponga su mejor parte ponga lo mejor de sí y desde luego hasta ahora no se ha hecho el partido socialista tengo que decirlo juega a todas las cartas juega a la carta de apoyar de poner de colaborar pero sin embargo cuando llega el momento no cumple con la ciudad porque ni le está siguiendo ni le está haciendo un control ni nada de eso ustedes aquí han dicho que la política es nefasta yo les he enseñado que de un 10 han sacado un 1 y ustedes reiteran pero no están haciendo su trabajo bien porque o les apoyan o les hacen una oposición con rigor y ni una cosa señor García León ha concluido su tiempo tiene que ir terminando muchas gracias bien concluye el debate vamos a votar votos a favor de la propuesta se aprueba por unanimidad bien siguiente punto punto número 16 del orden del día propuesta del grupo municipal popular relativa a que el excelentísimo ayuntamiento en pleno declare estar en contra del referendo anunciado por el gobierno catalán y enmienda de sustitución que presentan los grupos si se puede Cádiz ganar Cádiz en común bien para defender en primer lugar la enmienda señora Fernández adelante si con la venia pues muy brevemente simplemente nosotros entendemos que el estado español es plurinacional que la salida a la cuestión soberanista debe ser democrática y dialogada y así lo hemos entendido y así lo hemos recogido en esta enmienda nada más luego pasaré a explicar más detalladamente gracias muy bien muchas gracias iniciamos la propuesta el debate de la propuesta perdón solicitudes en primera pasamos a portavoces señor Pérez Dorado adelante con su venia señor alcalde nosotros nos posicionamos como es natural en favor de la propuesta formulada por el partido popular no por razones ideológicas que también cuando tratamos este asunto en otra ocasión o un asunto relativo a la unidad de España ya esbozamos el planteamiento sociológico que soportaba nuestra posición nosotros entendemos que juntos estaremos siempre mejor que separados pero en este caso me voy a referir al soporte jurídico de la cuestión que yo creo que es mucho más objetivo porque no depende de la opinión que cada uno tenga y además es absolutamente inapelable tal como viene establecido el artículo primero de la constitución española en su punto 2 dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del estado primer presupuesto y el artículo 2 dice que la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas por lo tanto el artículo 2 de la constitución nos está diciendo claramente que España es un ente único y que además es indivisible en el articulado constitucional se encuentra otra disposición que también tiene relevancia en este asunto que es el artículo 92 que es el relativo al referéndum dice en su punto primero que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos a nosotros nos parece seguramente a todos los que estudien el asunto les parece que una cuestión de tanta relevancia como la decisión de un territorio de separarse del Estado no puede encontrarse es decir yo creo que desde el punto de vista constitucional lo más relevante que pueda darse podría pensarse que la fusión de España con otro Estado tendría la misma categoría pero fuera de esos dos planteamientos no hay ninguna otra cosa que tenga una especial trascendencia como la decisión eventual de un territorio de separarse de España por tanto sería una cuestión que podría someterse a referéndum consultivo pero siempre dentro de la regulación establecida por la ley orgánica 2 1980 de 18 de enero que es la que regula las distintas modalidades de referéndum y esta ley en su artículo 6 dice que el referéndum consultivo previsto en el artículo 92 de la constitución requerirá la previa autorización del congreso de los diputados por mayoría absoluta a solicitud de presidente del gobierno y que dicha solicitud deberá contener los términos exactos en que haya de formularse la consulta pues yo creo que aquí tenemos el marco normativo en el que puede desarrollarse esta cuestión la relativa a la posibilidad de un territorio de celebrar un referéndum en el que se decida siquiera sea con carácter consultivo la posibilidad de que este territorio se separe del resto del territorio nacional todo lo demás son opiniones se puede opinar si España es una un estado plurinacional o no lo es se puede opinar respecto de si una minoría o una mayoría de catalanes tendría derecho a adoptar una decisión de separarse recuérdese a estos efectos la resolución del Tribunal Supremo de Canadá en relación con el asunto de Quebec donde ha referido reiteradamente que no se trata de que una mayoría lo disponga sino de que haya una masa mayoritaria absolutamente significativa es decir no es la mayoría absoluta de un la mitad más uno sino un respaldo mayoritario significativo reiterado y mantenido en el tiempo estas son disposiciones jurisprudenciales que tienen la relevancia en orden al derecho internacional que efectivamente se les va concediendo por tanto todo lo relativo a la cuestión sociológica es opinable nosotros opinamos que estamos mucho mejor juntos que separados que Cataluña constituye una parte esencial de la nación española que nuestra interrelación es de siglos es absolutamente sólida y que es una sandez pretender que Cataluña se parece a España como Dinamarca a Marruecos estas cosas son de la opinión de cada uno y por tanto perfectamente criticables pero lo que no tiene absolutamente ningún resquicio por donde entrar es a las disposiciones normativas y en especial a las disposiciones normativas de rango constitucional la constitución ha establecido en su artículo uno y en su artículo dos cómo se configura la nación española y cualquier decisión que haya de tomarse en orden a permitir un referéndum que decida aunque sea con carácter consultivo si un territorio puede separarse del resto precisa de una reforma constitucional previa que es perfectamente posible por supuesto es una reforma constitucional agravada porque evidentemente afecta a elementos fundamentales de la configuración del estado pero que es perfectamente posible y por tanto el trámite de modificación constitucional es un elemento previo necesario e inexcusable para poder celebrar un referéndum que se pronuncie sobre la posibilidad de que Cataluña se mantenga o se separe del resto del estado fuera de eso todo lo demás es mera opinión y la opinión es muy es libre evidentemente es respetable todo el mundo puede opinar lo que le parezca oportuno y manifestarlo libremente porque la propia constitución así lo reconoce lo reconoce además como derecho fundamental pero la opinión no puede estar por encima de lo que establece el derecho y el derecho ya nos lo dice Kelsen en su teoría tiene una forma piramidal en cuya cúspide está la constitución y la constitución no puede ser conculcada puede ser modificada bien pues iníciese un procedimiento de modificación pero no puede ser saltada a piola como se pretende por tanto nuestro planteamiento respecto de este asunto será votar favorablemente a la propuesta y desfavorablemente a la enmienda es todo muchas gracias muchas gracias señor perez dorado señor gonzález adelante sí con la venia señor gonzález muy buenos días nosotros desde el grupo municipal socialista cuando queríamos encarar este debate estábamos en la predisposición de poder asumir tanto la propuesta del partido popular como la de la enmienda que realiza la formación del equipo de gobierno de podemos y ganar cada en común pero en el transcurso de la misma al observar la enmienda en este caso del equipo de gobierno tenemos que trasladarle nuestra negativa a la misma no podemos apoyar la enmienda tal y como se está redactando o se ha redactado por parte del mismo de este equipo de gobierno por dos cuestiones una entendemos que su sustitución viene a modificar el objeto y el contenido de lo que se propone que es claro y contundente y que el partido socialista ahora argumentaré suscribe pero por otro lado porque introduce elementos de los cuales estamos radicalmente en contra porque si bien es cierto que introducen un planteamiento del concepto plurinacional de España en el que se puede profundizar y voy a profundizar en mi intervención introducen un elemento de conceder como rango como cuestión real el concepto de soberanista catalán el cual no compartimos porque es Podemos en su formación señor González que vuelve a confundir algo que desde luego no podemos apoyar identifican el estado con nación y creen por tanto que Cataluña tiene el derecho a la autodeterminación cosa que nosotros desde el partido socialista rechazamos y entendemos que de producirse un referéndum se tendrá que producir con el voto de todo el pueblo español dicho esto nosotros anunciamos el voto favorable a esta propuesta porque entendemos que lo que se está cuestionando en estos momentos lo que se está denunciando y hay que ser contundente es que no se puede hacer un referéndum ilegal porque por encima de esas urnas por esas urnas en una convocatoria insisto ilegal está la constitución y entendemos y así se está manifestando con amplitud todo el marco no solo político sino también legal y jurídico en este país que el referéndum convocado no responde a los mínimos parámetros establecidos por la propia constitución mire usted nosotros desde el partido socialista lo estamos diciendo claro entendemos que se tiene que producir una reforma de la constitución en estos momentos se están produciendo desde la dirección del partido socialista a nivel federal se están produciendo conversaciones con todos los grupos políticos con representación porque entendemos que se tiene que producir una reforma de la constitución reforma en la que creemos que se tiene que incidir en el aumento en la mejora de un principio de lealtad federal entre el estado y comunidades autónomas en la racionalización en la clarificación y en complementar un sistema de distribución de competencia delimitándola o incluso desarrollándola desarrollándola lo máximo posible estamos a favor también en esa reforma de la constitución en reconocer singularidades en eso que hemos establecido como un concepto de plurinacionalidad y por lo tanto de las regiones también en su lengua propia cultura foralidad derechos históricos insularidad u organización territorial o peculiaridades históricas en derecho civil nosotros desde el partido socialista estamos a favor en atribuir al estado y entendemos que potenciándolo esa garantía de igualdad entre todos los españoles en los conceptos básicos de vida de disfrute de servicios sociales esenciales y en el ejercicio de derechos y libertades también estamos de acuerdo en que establecer en ese marco de reforma constitucional elementos fundamentales en el sistema de financiación entre comunidades autónomas conformes a principios de certeza estabilidad y equilibrio en el reparto de recursos públicos dicho esto creemos que hay un problema y creemos que el inmovilismo no ayuda pero eso se tiene que hacer de acuerdo de acuerdo a la norma básica que no hemos dado entre todos y todas que es el marco de la constitución española amparar en estos momentos un referéndum que se hace a espaldas y en contra de la totalidad del pueblo español como comprenderán desde el partido socialista no podemos apoyarlo por eso en el día de hoy este pleno y así lo entendemos y lo manifestamos con nuestro voto tiene que manifestar sus rechazos al referéndum tal y como está planteado y lo hacemos insisto desde una posición constructiva de avance negando la situación actual miren ustedes desde el pasado 9 de noviembre del 2014 cuando se inició esa consulta soberanista hasta desgraciadamente la convocatoria este próximo 1 de octubre de ese referéndum ilegal entendemos que no se ha movido nada las posiciones entre Cataluña entre el Estado entre lo que representan los poderes públicos de este país no se ha movido nada y el partido socialista aboga precisamente por establecer en el seno del conjunto español un planteamiento en el que quepamos todos porque no sobra nadie pero desde luego de tenerse que celebrar tendremos que decidir todos por eso nosotros insisto vamos a manifestar nuestro apoyo a esta propuesta que se trae de condena de rechazo a la convocatoria de este referéndum también ha manifestado el secretario general del partido socialista a nivel nacional que no vamos a autorizar que ningún alcalde socialista en Cataluña dé cobertura a la celebración de este referéndum tal y como se está planteando en estos momentos y por lo tanto no quiero seguir planteando cuestiones que puedan enturbiar el debate el debate yo creo que es claro que es contundente y que el referéndum tal y como está planteado desde luego no lo vamos a apoyar muchas gracias muchas gracias señor González señora Fernández adelante